Hola chicos, bienvenidos a tiempo de básquet número 140, especial día de navidad los chicos cristian daniel felices fiestas gracias muchas gracias igualmente y qué tal qué tal se aporta papá noel para empezar así una facilita el papá lebrón papá lebrón trae mucho pero no es lo suficiente no pero bueno no se ha traído nada papá noel ni unos calcetines ni siquiera eso mínimo calcetines sí una bocinita bueno aquí aquí en cataluña es típico lo que se dice cagar el tío no sé si lo habéis escuchado alguna vez sí sí yo sí lo he escuchado sí que es básicamente darle palos a un tronco con cara se tapa con una manta y de repente pues salen regalitos y bueno algún regalito que otro ha caído pero ya lo que falta pues para esta línea de reyes pues nada es que es común bueno aquí en méxico lo que es que vivo en el norte no en el norte comúnmente no se regala el día de reyes en el sur del país de méxico es común que te regalen una o dos como una cosa navidad y en reyes ya te regalan todo pero no acá es más navidad no se los cambian yo he pedido unos calcetines gordos para el frío y no me los han traído ni el frío quieren que pases frío quieren que pasen frío quieren que pasen frío o sea hoy está en el parque de atracciones de aquí de madrid y hacía un frío y de hecho lo es me hacían falta hoy hoy era el día bueno así que pues eso bueno qué tal visteis algún partidito o que os pareció así en general un pedazo de knicks sixers y un pedacito muy pequeñito de boston box porque tenía que ir a ver a la familia pero si vi uno que te resumen yo me pude ver los tres primeros partidos el partido de los knicks el partido de lakers sobre todo y el partido de celtics y los otros dos partidos me visto el resumen más o menos yo me he visto un poquito de lakers mi walkie post me lo vi entero y el resto resumen pero bueno vamos a ver si le damos un repasillo a cada uno que sea pequeño así que bueno vamos a empezar si queréis por el primero de la noche a ver que vamos a ver compartir la pantalla porque me he vuelto me he vuelto vago o sea no voy a no voy a no voy a no he hecho diapositiva ni nada vacancia total a ver pestaña bueno pues aquí está no más o menos ganó como ver aquí ganó filadelfia 119 112 a new york knicks con 35 puntos de joven bid 8 rebotes y 29 puntos de joven jardín con 13 asistencias a ver esto cristian tú que has visto el partido bueno los knicks realmente empezaron muy bien la durante la primera mitad tuvieron un grandísimo acierto julio randell creo que se fue con 25 puntos al descanso si mal no recuerdo estuvieron muy bien randell estuvo muy bien barre también pero luego la segunda mitad yo creo que también a raíz del triple que mete melton justo antes del descanso que roba un balón y tal como lo roba tira y lo mete de campo a campo y podría ser podría apretar falta porque realmente ahí hay un golpe ahí en el brazo un intento de agarre y a partir de ahí yo creo que es algo psicológico los sixes la segunda parte salen muy bien los nico aguanta en el tercer cuarto pero ya en el último cuarto yo creo que también él los descripción poquito el tema de los tiros libres entre en beat y jardín pero se le acabó en los knicks no pudieron mantener el buen acierto que tuvieron en la primera parte y al final pues en filadelfia pese a no estar maxi pues aparecieron su dúo estelar en beat jardín y también muy bien melton que siendo ese factor x por así decirlo de del equipo también muy bien yang que fue el único de banquillo que aportó pero no tuvieron no necesitaron más para ganar a los knicks una pena que los knicks estén tan mal no siempre es un equipo que gusta verlos y que estén bueno a mí no soy especialmente aficionado a los knicks no ya sé que tú que tú daniel hoy eres de dallas hoy vengo de dallas bueno soy de texas no ha hecho es que de hecho también los negro realmente venían en una buena racha venían de ocho victorias seguidas pero después perdieron contra chicago si mal no recuerdo pero venían en muy buena dinámica pero al final los sixes son un equipo más más serio más duro y de eso pecan los knicks precisamente de ser un equipo duro porque a la que si cogen una ventaja el rival es remontal y a él empiezan a temblar un poquito las piernas ya van los knicks 7-3 el suelo comentar es que bueno lo que alcanza a ver son primer cuarto nos me hizo extraño que el primer periodo que un cuarto iban ganando los knicks superioridad o sea se veía buen juego y de repente se fueron hacia abajo literal y eso que la semana pasada hablamos del que estaban con faller y hoy ya están en la otra lista están en los tres últimos partidos se desgraciadamente bueno pues aquí vemos que julius julito aumarco 35 puntos 8 rebotes michael robinson 10 puntos 16 rebotes jelen branso 23 puntos 11 asistencias son los más destacados por parte de por parte de esto de new york knicks pasamos al partido que más nos interesa al menos a ti chris no sé si me interesa tanto en popularidad es el más interesante si hay hay mucho que hablar de este partido ya cambiamos de fondo porque qué pasó aquí porque vi que iba ganando dalas perdón al descanso lakers 53 45 no algo así ganaba lakers de 12 de 12 puntos de 12 bueno de 12 de 11 54 43 precisamente de hecho los lakers salieron muy bien o sea ham planteó una defensa muy buena básicamente consistía en un 2 contra 1 a don sich cada vez que tuve el balón donde saltarles dos contra uno y su y normalmente el jugador que saltaba a hacer esa segunda cobertura era thomas bryan que era el emparejado con christian boot o sea realmente era el peor tirador que tenían los dalas en pista porque estaban con ding with y estaban con bullock y estaba si no si no me equivoco con hardaway juniors la cosa fue bien dalas de hecho al descanso sólo llevaba dos triples un triple de reggie bullock y el otro creo que fue de ding with y si no si no me equivoco no perdón de don sich triple de don sich y los lakers pues en ataque pues lebron imparable es que lebron está imparable o sea cada vez que penetraba era canasta y sí que es cierto que los compañeros pues en ataque pues no aportaron realmente nada en el tiro de tres sobre todo los lakers muy fallones en el tiro de tres westbrook empezó muy mal el primer cuarto pero luego el segundo pues ya se repuso entró muy frío westbrook y fue el mejor aliado de lebron pero ya en el tercer cuarto explica sobre tercer cuarto que fue un parcial de 51 21 si es que empezó en el cuarto y da las primeras seis posesiones se metieron cuatro triples cuatro triples seguidos y para mí han tardó mucho en pedir tiempo muerto y no cambió en la manera de defender o sea al final tienes en frente un equipo que basa su juego en el tiro de tres y que basa su juego en un jugador que es luka don sich luka don sich yo creo que es junto ante tu cupo y yo para mí los jugadores bueno y podemos meter a lebron si queréis los jugadores más imparables de toda la liga los únicos imparables al final don sich se fue a casi un triple doble de 30 puntos con dobles marcas y y tal en vez de centrar en intentar anular a don sich que es prácticamente imposible céntrate en anular a los rivales a los compañeros a de güey y hardaway juniors etcétera etcétera que pasó pues lo que os comento empezó dalas con cuatro triples el tercer cuarto jam no quiso cambiar o no vio que debía cambiar en la manera de defender y dalas fue un una pisonadora en el tercer cuarto los lakers perdidísimos en ataque si lebron no metía no metía nadie el equipo bajo los brazos cuando se vieron ya 578 puntos por debajo y fue una masacre no recuerdo un peor cuarto desde que soy afición aficionado de los lakers desde que tengo uso de razón tú puedes perder un cuarto obviamente el tercer cuarto de 10 15 puntos pero es que perderlo de 30 y que encajar 51 puntos es que no sé yo si es récord histórico en la nba eso no yo porque dijeron en la retransmisión era el récord histórico en el día de navidad y rico histórico de bueno histórico el récord de la temporada pero bueno histórico del día de navidad eso sí es que fue algo lo nunca ha visto un los dalas jugaban con una superioridad y qué pasa que eso es un equipo que encima o sea es insistía buscando el triple era un equipo que no estaba metiendo insistía buscando el triple porque sabía que iba a acabar entrando que su manera de jugar no es que es esa su manera de jugar sí es que hasta bertans es que hasta davis bertans aportó es y los lakers pues muy justos un equipo muy bueno y también te leí cuando estén cuando estabas comentado de partido por tu cuenta de twitter que es mundo lakers nba hay que recordarlo que lo podéis seguir cuando en los últimos siete minutos ocho minutos jugaban sólo con lebrón de jugador interior eso no eso no fue lo peor es que hubo un momento en el que estaba con cinco bases en pista estaba con patrick beverly con el ruedder con westbrook con lonnie walker y el jugador más alto austin reeds qué miedo de equipo yo no sé si eso era un una indirecta a los de arriba o que porque es que nunca lo había visto ellos ya tenías a tomás bryan a gabriel a jones a brown en el banquillo y es que no hiciste jugar a ninguno en los canos mínimo sea algo y tengo aquí las declaraciones de darwin ham que le preguntaron precisamente por por este por este quinteto y su respuesta fue que sólo trataba de tener más posesiones en el juego que cualquiera de esos jugadores podía obtener el rebote defensivo y correr simplemente que trataba de jugar más rápido pero a ver si en delante tienes a jugadores que son 3 andys altos y aparte tienes a christian wood que en ese momento christian wood creo que hizo un 9 de 10 en tiros en esos minutos y además que cogió dos rebotes ofensivos prácticamente solo es claro es que yo no sé yo no sé qué intentó ahí darwin ham la verdad y bueno una duda que no no alcanzó a terminar el partido no pero en qué tiempo metió los cinco bueno los cinco garza por eso y por qué dices pues para bueno él dice el entrenador que es para mayor velocidad no pero tanto beberle como westbrook pierde mucho pelota y sobre todo beberle es un jugador que no es rápido tampoco ni con balón y sin balón yo creo que es una manera de justificarse pero en el tiempo que lo puso pues y si no me equivoco era mediado el último cuarto que fue cuando se todo se sentó el ebro en unos minutos pero no te creas que estaba el partido perdido porque a falta de creo que eran cinco minutos o cuatro o largo de abajo no más menos 10 10 si queríamos poner a 10 pero qué pasa que entonces llegó dalas y triple 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 y se acabaron las las opciones hubo una secuencia que fue triple triple de habla de dalas triple fallado de lakers triple de dalas triple fallado de lakers y nada felicitar a dalas que hizo un partidazo sobre todo la segunda mitad y los lakers pues yo yo creo que los lakers tienen un entrenador que te puede plantear bien los partidos pero no sabe actuar en en consecuencia de cómo va el partido una pregunta que es que te tengo ganas de hacerte no crees que se está desaprovechando los últimos coletazos de lebron totalmente totalmente o incluso se puede hacer la pregunta no crees que lebron está desaprovechando sus últimos coletazos los lakers el a él no le pusieron una pistola en la cabeza por firmar la extensión tampoco o sea él vio que le daban 100 millones por dos años y él los ha firmado y las últimas noticias que he leído hoy de acerca de la de la gerencia de los lakers es que parece ser que igual ni se mueven porque dicen que no quieren complicar sus errores anteriores pues yo para mí esto es decir que se termina la temporada es que no lo veo de otra forma igual es que no confían en anthony davis no confían en el roster y yo creo que en función sea a medida que pasan los partidos los lakers los picks de ley que están valuosos del 27 del 29 se están devaluando cada vez más se estará frotando las manos ahora pelicans no mucho se está frotando las manos pelicans y sobre todo aquellos equipos que quisieran buscar un traspaso con leques que no querían dar las primeras rondas porque westbrook estaba bien el equipo estaba jugando bien etcétera etcétera pero ahora está sin anthony davis a priori hasta mediados de enero russell westbrook está volviendo a ser el westbrook que fue la temporada pasada me he cogido con piezas aún se puede salvar y luego tienes a beverly que se ha devaluado muchísimo que no es ni una sombra de lo que fue minnesota el año pasado y kendrick naan que es que es un jugador inexistente ahora mismo también y estas son las piezas que los leques quieren traspasar porque porque no venía hombre no era una estrella pero buen jugador buen complemento no venía de miami venía como vítula de buen complemento para si cuando los lakers si cuando firmó por los lakers estábamos encantadísimos de un jugador como dan de 20 creo que llegó con 25 26 años cobrando de 5 millones eso era una ganga pero bueno temporada en blanco y esta temporada pues no sé si es que el entrenador no confía en él o el jugador yo creo que será el típico jugador que se irá a otro equipo y va a volver a hacer sus números de 15 17 puntos por partido no muy mal muy mal bien el punto el futuro de lakers a corto plazo pinta muy mal pero me sorprende mucho ya para terminar el tema ley que menos 30 y su westbrook sí sí es que empezó empezó muy mal y de hecho en el tercer cuarto jugó la mayoría del tercer cuarto con razón luego luna y walker lleva unos partidos que está muy flojo apenas sólo aportó sólo aporta puntos no te rebotea no te asiste no nada y luego otra cosa el equipo en los últimos 10 partidos están cajando 124 puntos de media cuando darwin ham en pretemporada en el media de y principio de temporada insistía en la base de este equipo es la defensa 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 el que no defienda no va a jugar hoy es el equipo 24 y llegamos a y llegamos a estar top 5 dios y 30 en que oponentes todo el nombre por ciento o sea pérdidas de contra el oponente es el 30 en ataque en ataque estamos bien en ataque estamos bien porque al final lo que está perdiendo los partidos en general pero porque el rival de está metiendo 130 puntos en los últimos cuatro partidos tres de ellos han metido más de 130 puntos o más hornet 134 fénix 130 el otro el otro no me acuerdo también 130 es que así no puedes no puedes un equipo que encima no tienes a davis es que lebrón tiene que meter 60 puntos con el con los restos compañeros que tiene tiene que meter 60 puntos lebrón de los cuatro partidos la meteo sanz 130 15 134 kings eso charlotte 134 y mavis 124 es que son muchos bueno a mí sí me hacen mucho o tienes un equipo con un talento ofensivo tremendo que no es el caso o tienes que bajar el culo en defensa y es y lo que más me cabrea es eso que el equipo empezó bien la temporada en defensa no sé no sé cuáles son los planes de dejan pero pero vamos yo creo que todo viene aquí de cuando ganó el anillo de 2020 de la burbuja que para temporada siguiente se desarmó el equipo un equipo campeón que puedes decir puedes apuntalar ciertas posiciones que tengas que veas debilidad pero es que sé que algo más de la mitad del equipo creo recordar no ocho nueve jugadores creo que lo mejorcito lo mató no se entiende y luego que encima se quieren justificar en hacer cambios por no correr hacer más errores pues entonces dimite dimite no es que el pelicano no demostró tener cintura en ningún momento no que va que va nada nada que tienen muchos asesores luego la propietaria nunca quiere pagar de más y así estamos en la nba de hoy si no pagas de más si no te metes el impuesto de lujo inviertes en salarios es que no nos llegas lejos apenas que tengas un gran futuro de estrellas pero eso también está difícil alejandro b2b saludos no sé quién eres sí 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 sabemos quién es alejando y te pregunta que por qué ese tal mundo ley que no está dando el biberón a su primogénito ahora le he contestado de hoy se ha portado bien ya está durmiendo que alejandro es mi jefe alejandro es mi jefe de back to back te llamas como yo te llamas alejandro no te preocupes bueno o sea que pinta mal nuestro leque sin sin debis porque debes que tiene para dos semanas más lo reevaluaban ahora entre el día 2 y día 3 y decidirían pero igual hasta metados de mes no vuelve o o quién sabe porque tampoco han especificado lo que tiene realmente y también depende cómo estén leikers para volver ese es otro claro o sea si si los leikers siguen perdiendo partidos igual dice david lo largo dos meses más hace un caguay león pinta pinta muy mal porque parecía que iba bien que se estaba recuperando el valor de las piezas traspasables y tal pero se ha devaluado todo en en apenas dos o tres semanas muy mal pinta y como veis a maveris que han ganado tres partidos seguidos cinco cinco sus últimos diez bueno a mí a mí a mí me gustó a mí me gustó dalas pero al final es eso viven demasiado del triple aunque aunque hubo un momento en el segundo en la segunda mitad jason kit hizo algo muy inteligente salió con dos grandes salió con boot y salió con con powell entonces que era sonó ahí los lakers en vez de defender tan abiertos ya tenían que planteárselo más porque si no la mínima dosis se metía el balón dentro o juego entre pibots y hicieron la segunda mitad fue suya completamente pero por plantilla no jugaron recordad que no jugaron ni fin y smith que es titular ni maxi clever que es sexto séptimo hombre ellos grinta poco estuvo que en bagul que tampoco estuvo yo los veo un equipo que van a ser duros en playoff van a ser un equipo muy duro me sorprende phoenix ya sabemos que es el penúltimo más lento curioso no es el más lento no jugando en ritmo pues me sorprende también el porcentaje de tiros el triple es el primero casi 500 y el segundo mejor en intentos de tiro libre sabemos por las faltas de lucas pero en ofensiva y defensiva mínimo ser bueno estar bajo el top 15 es muy importante hay segundos en asistencia leikers no está yendo la gente no dice alejando estos lakers si hubiesen rodeado de gente sana y con tiro hubiesen sido otro equipo la pena es desaprovechar un lebrón de 38 años que sigue siendo élite y eso tiene delito bueno como se está hablando no es que la gente la gente siempre dice oscar lebrón ya está viejo va a bajar su nivel va a empezar a decaer y tal en los últimos siete partidos está en 32 puntos de media lebrón con con más de con casi un 55 por ciento en tiros que es una barbaridad pero 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 por ejemplo cuando estaba lebrón en aquellos caps primeros caps que sólo jugaba él a lo mejor tiene un equipo similar a este y el equipo estaba más arriba o sea yo creo que lebrón sigue siendo un jugador que domina en cuanto a estadística pero no es capaz de dominar el partido como antes pero porque la nba ha cambiado y en aquella nba todos los equipos jugaban más parecido en la nba de hoy en día si no metes de tres no ganas y si el mejor y el mejor ejemplo es por ejemplo ayer de para las mavericks que de irse de 11 al descanso a irse 20 puntos arriba en el tercer cuarto y tardaron nada salicieron en un momento a la que empezaron a meter tiros de tres básicamente se sumó más de tres que de dos y si encima tu equipo no suma de dos y el otro va sumando de tres en tres en tres en tres en tres pues es lo que hay al final por ejemplo en las finales de este último año la diferencia también la marcó mucho el tiro de tres los warriors destrozaron a boston en el triple desgraciadamente sí pero la evolución del nb aparte en los caps de antes tenía el gauskas aquí no tiene el gauskas es que recuerdo que estaban vengo a la chata no la cuando jugaron las finales creo que sabía bubi gitson pavlovich no estaba en tarion lu en aquella época jugando ahí con él no tarion lu no estaba pero es que el equipo era era pésimo larry hughes me parece que estaba larry hughes y la región damon jones es que yo me acuerdo partido de lebron contra detroit los últimos 25 puntos del partido los metió él entre el último cuarto y la prórroga los metió todos el eric snow wally serbia o wally serbia y nacido en madrid ha nacido en españa el padre del madrid no el el hijo el padre juego en el madrid en los años 70 y el nación y el nación madrid cuando cual para aquí o sea que hay dudas de quién fue el primer español quien juega la nba bueno bueno no sé si se fue fernando martín o wally serbia del primero de los dos estoy dudando ahí debe ser el de fernando martín porque wally serbia fue los 2000 se verano jugó a los minnesota de kevin garnett a finales de los 90 exacto mira concuerdo con lo que está diciendo alejandro es que claro es que lebron era una bestia increíble físicamente en las primeras temporadas pero no tenía tiro y luego ya fue poco antes de irse a miami ya luego en miami que sí que lo acabo de incluir el tiro de tres y con eso sí es que ganó muchísimo yo creo que las finales contra dalas le ayudó mucho a lebron a madurar y a seguir trabajando también te desgastas mucho menos tirando de tres que yendo a la entrada al choque constantemente como hacía lebron en sus primeros años claro y ahí si ahora te fijas si miras un partido de leikers verás como lebron no fuerza tantas penetraciones el penetra si lo ve claro si no tira o si lo requiere el equipo para ventaja o sea muy muy exclusivo bueno alguna cosita más del partido o pasamos al siguiente yo por mí puedes pasar sí bueno el siguiente tampoco me alegro mucho el siguiente mira estamos aquí en el bax boston que se presagiaba con el partido más interesante de la jornada no sé y la verdad es que ganaron los vuestros 179 118 con un gran y son te y tú no quiero aclarar son 41 puntos 7 rebotes 5 asistencias aclarando algo rapidito janis hizo como que brincó como de andré jordain no fue al balón punto clara habla hablas del poder del póster se hizo como que brinco porque sí seamos sincero hizo como que brinco si fuera de la parte si fuera ya ni es abusivo o sea malo mala persona un roadmap lo tumba y no lo deja meterse seamos realistas yo este equipo de milwaukee lo veo primero de todo que les falta middleton muy importante y luego que el banquillo no tiene el nivel de las últimas temporadas ocupan un traspaso eso es cierto a ver qué tal joe ingles no porque lleva que lleva 34 partidos ahora mismo sí y yo creo que debe ser pieza fundamental si yo creo que debe ser yo creo que va a tener si si se recupera yo creo que empleo va a ser pieza importante porque al final joe ingles es un base es un base con tiro de tres que es lo que necesita janis pero es que milwaukee se le vio tan superado en la segunda mitad a milwaukee ayer pero aún así hasta el descanso fue muy superior boston y milwaukee seguía ahí por janis si es que janis es una masacre y eso que y eso que rujolide también hizo buen partido brooke lópez estuvo bien pero es que en boston tienen ahí a dos chavales una pareja de chavales que son están a un nivel los 12 de mvp los dos yo soy tim brown pero con las finales de momento de momento mi favorito mvp está siendo el favorito al mvp que es teito ah no yo sigo janis o el joe el joe el joe la verdad es que yo creo que brown y teito llevan desde la temporada pasada a este ya sabiendo cada uno cuál es su sitio dentro de la pista que eso yo creo que es lo que le faltaba a boston para para terminar de despegar bueno y también que han incorporado a brogdon que hay partidos que juega más o menos pero en playoff va a ser muy importante brogdon ahora también han recuperado a robert williams sí y yo creo que les va a desahogar mucho sobre todo a horford yo este equipo lo veo es que ahora mismo para mí son los favoritos boston y me duele me duele pero es en negar la realidad este equipo ha tenido un pequeño bache en su gira por el oeste que es normal son 82 países y obviamente no puedes tener un nivel físico altísimo durante toda la temporada es que es lógico pero este equipo cuando se pone a jugar y más cuando tienes a tu estrella al nivel que está que es uno para mí es uno de los mejores chueyes de toda la liga de los cinco mejores sin duda porque encima es que defiende como un animal teitú además es que boston por siempre sobresale en defensa tiene al smart en el puesto de secciones smart brown y teitú y horford que aunque el físico no la acompaña por la edad que tiene es muy inteligente defendiendo en eso me recuerda mucho a margasol ya renovado para dos años más o sea que se retira que tiene ahora 38 puede ser diría que sí tiene 36 36 o sea que se retira con 38 bueno en principio se retira porque ha renovado por dos años más bueno muy importante horford en este equipo y ya se vio ya se vio en los playoff fue junto a brown en las finales fue junto a brown en los mejores sí los que mantuvieron el equipo bueno pues nada y como visteis a mi walkie falto de middleton ¿no? falto de middleton para mí middleton y banquillo es de las pocas veces que vi a jannis tan superado hombre yo creo que por ejemplo este boston ya lo demostró yo creo que la temporada pasada en playoff defendiendo a durán ¿no? que lo anuló completamente durante cuatro o tres partidos menos el último o algo así sé que fueron tres o cuatro partidos que lo anuló y el último durán pudo deshacerse un poco de defensa rival pero es que boston sabe muy bien anular al rival ¿no? al estrear rival o sea y como no estén los secundarios a tono pues se acabó el partido es que plantea una defensa su defensa se basa mucho en el uno contra uno pero luego en las ayudas los jugadores tienen muy claro cuando tienen que salir a la ayuda y claro cuando defiendes a un jannis que lo estás desgastando físicamente en uno contra uno y que luego penetra y se encuentra a otro o dos tíos más lo mismo pasó con Warriors los primeros partidos hasta que Steve Kerr supo ajustar y así se lo llevó yo cuando vi el principio del partido que salía a boston solo con Horford de interior y Tatum sobre Anteto yo pensaba joe Anteto se lo va a comer ¿sabes? por físico y fue al revés ¿no? o sea lo que pensaba uno fue totalmente al revés por lo que tú dices Chris por las ayudas de la defensa y fue Anteto que estuvo perdido cuando yo creía que iba a ser al revés sí, sí lo que está haciendo Mazzula es increíble a ver que al final vienes ya de una base muy sólida de un equipo que ha sido finalista pero claro es que entrenador novato entrenando un equipo que viene a jugar unas finales igual le quedaba grande y no le está quedando grande para nada no, no tú fíjate al principio de temporada acuérdate que se estaba pensando ya en sustituirlo ¿no? por otro a ver que consiguen por ahí algo más un entrador más experto ¿no? así que al principio de temporada se hablaba de ¿cómo se llama este? el entrador de los Lakers del 2020 Boger Boger al final fíjate Mazzula como como está el equipo ha salido a ajustar ah mira ya se ha puesto ahí Daniel su ya la encontré la que quería mira pero ahí desolado ¿eso que lo pones? ¿porque los Celtics ganaron o? no es que hay mucha gente que todavía está resaca tiene resaca puedes ocupar la foto no también porque los Celtics ganaron ¿eh? y porque Giannis no brincó bien eso también bueno 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 para los que nos escuchan en el mismo es que Daniel se ha puesto la imagen de Lebron en el banquillo pensativo cuanto menos cuando buscaba un regalo en Navidad y no le trajeron lo que él quería pensativo pensaba en Pelinca en ese momento estaba pensando en Pelinca Lebron Pelinca porque tú cambiando otra vez a los Lakers tú que eres más de cuando en su momento se fue Magic Johnson porque estaba primero Magic Johnson de General Manager y Pelinca estaba por debajo ¿tú pensaste que iba a suceder esto? o sea que iba a construir un equipo campeón y lo iba a desarmar en un mes yo primero de todo no pensaba que fuéramos a ser campeones de la noche a la mañana las cosas como son y luego que fue una temporada complicadísima porque entre el fallecimiento de COVID luego el COVID y luego la burbuja en Orlando pues fue una temporada seguramente la más rara que se habrá jugado y se jugará nunca pero respondiendo a tu pregunta es que lo que ha hecho Pelinca es es tan de tan buen General Manager y de tan mal General Manager o sea de hacerte un equipo como el que te hizo de la noche a la mañana porque recordemos que el que estaba esperando Pelinca realmente en ese en esas fechas era Kawai era Kawai que se anunció de un día para otro que se iba a Clippers con Paul George y entonces ahí fue cuando llegara Danny Green llegó Dwight Howard llegó bueno aquí ya estaba perdón llegó Bradley y bueno hizo el equipo en dos días fichó a todos los agentes libres que tenía que fichar y no contábamos con que funcionara tanto luego con Davis y Lebron pues en su mejor uno de sus mejores momentos sobre todo el de Davis pero claro llega la temporada siguiente y empieza a tocar piezas llega la temporada siguiente y toca aún más piezas y es que lo desarmó todo en dos temporadas y de la manera que pinta esta y es que encima lo bueno es que renueva cuatro años el gerente sí Pelinca tiene hasta 2026 igual que Darvinham que tiene hasta 2026 hay opción de que se puedan ir demos gracias esperemos pero es que y también he visto hoy un gráfico desde que Ginny Bass es propietaria de primera propietaria de los Lakers los Lakers han sido nueve temporadas de las cuales solo dos se ha llegado a playoff una que fue el año de la burbuja y la temporada siguiente que caímos en primera ronda contra Phoenix el resto de años sin playoff entonces si los Lakers en resumen si los Lakers no hubieran sido campeón posiblemente Pelinca no estaría Pelinca a Pelinca le está salvando eso él le está salvando que trajo a Lebron y Anthony Davis con Rispol y espérate te trajo hasta Toscano ¿y dónde está Toscano? quién sabe estaba de baja no jugó ayer no, sigue sigue lesionado Toscano pero igualmente su aportación al equipo es irrelevante ha bajado muy bueno nunca fue un gran pero bajó mucho vendió muy bien el agente Pol a Toscano los Lakers muy bien pero es que no es lo mismo jugar a favor que jugar en contra por así decirlo tú cuando el equipo va ganando va ganando tú juegas y aunque tengas errores o fallos se nota menos porque el equipo gana sin embargo si tú cometes mismos fallos pero el equipo pierde ya sí que te señalan y ha quedado muy retratado Toscano esta temporada bueno venga luego seguimos con Lakers que tengo aquí un par de preguntas también del legado no sé si se le está haciendo la serie Cris no ¿no la has visto? no ¿la serie documental o documental? es serie documental serie documental ah bueno es que hay un documental o sea no es como no es como Winning Time que hicieron una serie con actores con actores y todo esto es un documental o sea entrevistando a personajes que han pasado por la franquicia entrenadores jugadores y tal hablando de de lo que han sido los Lakers sí y yo quiero verlo es que al final por desgracia con el crío pues no tengo tiempo para ver nada pero la tengo la tengo pendiente seguramente yo ya me he visto dos capítulos seguramente cuando salgan todos pues bajaré todo y me lo veré todo no 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 aquí se ve todo legalmente hasta el Lick Pass hasta el Lick Pass cuando se puede Lick Pass yo me he visto los dos primeros porque yo sí tengo y además yo no sé ni que había salido así que se estaba que se iba que se estaba haciendo y tal pero no no se veía que se había que habían soltado los capítulos y me he visto hasta el momento dos o sea que y qué tal muy interesante no a mí sí me está gustando sí me está gustando pero es lo que te iba a comentar por ejemplo yo lo que sí he visto desde la serie o de lo que comenta porque salen todos los hijos Bass salen los cuatro salen los dos chicos y las dos chicas lo que da a entender que el padre sí que arriesgaba contar de que el equipo de ganar sin embargo por lo que tú me estás comentando la hija es totalmente lo contrario ¿no? de por cienismo claro claro la Jimmy Jimmy pues es totalmente contra el padre porque el padre necesitaba vender más entradas pues se trajo a la cheerleader creo la cheerleader y entonces la gente iba también creo las butacas VIP estas que es de etapa de pista las creo él cobrando a los famosos un pastizal o sea todo eso para arriesgar para ganar para conseguir más dinero para seguir invirtiendo en el equipo estás tú diciendo que la hija no tiene ese gen del padre no tiene el hambre de salir y al final pues en la NBA de hoy en día y más una franquicia como los leques que los leques quieras o no generan dinero ya sin hacer nada invierte más es que lo que tiene que hacer es invertir más porque tú ves plantillas ves la de los Warriors ves la de los Clippers ves Brooklyn que al final son plantillas que van a estar por encima de la tuya pero básicamente porque han invertido más los leques creo que son el equipo que más depende de sus estrellas porque yo he visto equipos jugar sin sus estrellas y ganar partidos y jugar bien los Noggets no sin sus estrellas de todas maneras eso lo hablamos con Carlos de todas maneras te digo pero con Jokic solo has ganado con Jokic solo Denver quedó sexto la temporada pasada eso es cierto Lakers con LeBron solo o con Anthony Davis solo es que no se mete ni en play-in a eso me vengo a referir y ya los dos partidos los partidos que no han jugado ellos es que ya es que se perdía de 25 27 30 puntos y eso ¿por qué? pues porque no has invertido y tienes al equipo rodeado de contratos mínimos yo mira yo te digo una cosa aquí según en Hush Hype los Lakers es el sexto equipo que más dinero tiene en contratos 171 pero porque porque te comes a Westbrook te comes a Westbrook te comes a LeBron y al final y al final tú no puedes exceder el impuesto de lujo en agencia libre que esa es otra claro 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 tú sí puedes excederlo en traspasos o en renovaciones tuyas exacto pero no en agencia libre yo es que siempre cuando veo por ejemplo bueno esto es más que ficción ¿no? ves a Ingram a a Julito ¿no? a Julius Randle Julito a Alonso Ball a Alonso Ball que son opciones de Lakers de cuando antes de llegar LeBron es que tendría un equipo muy apañado ahora mismo tal vez te faltaba la estrella que a lo mejor no sé si en este caso podría ser Ingram pero que a lo mejor no te da el anillo no te hubiera dado el anillo 2020 pero ahora mismo a lo mejor estarías luchando por él a lo mejor bueno esto es más que ficción también te digo sí claro el problema es que estos jugadores si se hubieran rendido igual que están rindiendo ahora les tenías que pagar 30 millones a cada uno como están cobrando ahora es inviable se lo preguntaron no hace mucho hace unas pocas semanas creo que fue a Clarsson se lo preguntaron tú crees que si los Lakers os hubierais quedado todos hubieran mantenido núcleo hubiera sido campeones y dijo que no es que no no pero tú ahí ya está claro que a lo mejor no puedes tener a todos cobrando 50 millones eso está claro porque te pasas del límite salarial de tres pueblos pero ahí tú tienes que saber con qué jugar realmente o sea tú vale a Ingram a lo mejor que a lo mejor ves que es tu primera espada o tal a lo mejor le puedes ofrecer 40 o 35 pero ya tienes que ir jugando ahí con los salarios a la hora de lo que tienes es mucho es mucho más sencillo retener lo que tienes que no irte al mercado de fuera a fichar sí pero también te digo si en ese momento te venía un top 3 o top 4 de la liga como es Anthony Davis no lo vas a hacer en ese tiempo lo haces pero con el Anthony Davis de ahora obviamente no lo hace pero el Anthony Davis de ahora es el mismo que yo pienso que es el mismo Anthony Davis que hace tres temporadas cuando lo consiguen los Lakers porque si tú te das cuenta el pico el pico de rendimiento por así decirlo lo ha tenido de la burbuja sí pero pero porque esto porque pero porque estuvo la liga parada cinco meses y porque no se lesionó durante esos cinco meses si llega a jugar si hay una temporada normal veremos si Anthony Davis hubiera llegado al playoff como llegó pero es que lo de Davis mira lo tengo aquí el año de la burbuja jugó 62 partidos creo que se jugaron 74 si no los Lakers jugaron 74 partidos se lo recuerdo o 72 venía de jugar 56 partidos en New Orleans no sabemos si era porque ya el famoso tampering si ya sabía que se iba a dar los Lakers o qué y descansó pero es que las dos temporadas anteriores venía de jugar 75 partidos cada una claro ahora el Lakers o sea son 62 la primera 36 la segunda 40 la tercera y ahora de momento están 25 no sabemos cuánto es que al final es un historial de lesiones y encima es reincidente importante es que bueno yo hablo de Caguay Leonard pero es que lo de Davis es que duele lo de Davis duele ver un jugador que ha sido es tan dominante cuando está sano que a la mínima se rompa porque está cobrando a ver Davis está cobrando ahora mismo 37 38 casi bueno lo único que puede salvar es que Westbrook acaba los 47 acaba este año el contrato con 47 y te da flexibilidad a la hora de fichar ahí un buen jugador sí porque solo tienes garantizado el contrato de Max Christie la temporada que viene y son y es un millón setecientos que es calderilla eso bueno y luego tienes luego tienes a Damian Jones que es opción de jugador pero es un jugador que puedes traspasar tranquilamente luego veremos a ver si se queda alguno obviamente Austin Riggs te va a pedir dinero y buen dinero quizás yo creo que te va a pedir algo similar a lo de Caruso 8 o 9 millones por temporada esperemos si se lo ven veremos que pasa con Lonnie Walker tenemos que pasa con Thomas Bryan que son jugadores que pueden estar subiendo un poquito el valor esta temporada está complicado está complicado sí que es cierto que tienes tienes casi todo el tope salarial para bueno todo el tope salarial tienes 80 y tienes 90 millones 90 millones ya comprometidos con Lebron Davis y Christie pero tienes 50 para formar un equipo puedes firmar un paro 3 de jugadores de 10-12 o paro 3 de jugadores de 10-12 millones y lo demás hay que lo rellenas con contratos mínimos bueno lo único cierto es que Pelinka va a tener casi un lienzo en blanco para hacer lo que quiera más o menos puedes decirlo dos opciones o ir a ganar o explosión de la franquicia o sea renovamos yo prefiero yo sí puede ser que en verano no esté Pelinka y lo digo así prefiero que no esté porque es que también el problema es que Ginny Bass pues toma decisiones sobre Pelinka que no tiene que tomar porque yo creo que le dice oye tienes este dinero no tienes más y así no se puede habrá agentes importantes bueno no he checado la agencia libre el otro año para ver que le puede tirar Laker bueno todavía no hace traspaso tampoco pero puede ser alguien importante mira lo tengo aquí lo tengo aquí aquí está mira tienes sin o sea jugadores sin restricciones queda libre Westbrook Kyrie Irving Kevin Love D'Angelo Russell Nikola Busevich Harrison Barnes Jeremy Grant Miles Turner Karis Levert Will Barton Christian Wood Terren Ross Brooke López Beverly Kelly Ubre George Richardson Dylan Brooks Dwight Powell Reggie Jackson Danny Green Jay Crowder hay buenos nombres realmente buenos nombres no tienes una superestrella pero es que yo creo que los Lakers no necesitan una tercera superestrella ocupan dos o tres medios necesitan profundidad es lo que necesitan profundidad lo que estamos hablando de Joe Ingles también acaba contrato está en seis y medio de Andres Jordan ¿creéis que va a encontrar otro equipo de Andres Jordan? si van a tanquear no dudes que sí Dremont Green también tiene opción de jugador Dremont Green creo que eran 28 29 millones 27 y medio exacto Kuzma tiene opción de jugador pero por lo que yo sé de Kuzma no quiere seguir en Washington puede buscar yo creo que él va a buscar un contrato de unos 20 millones por año y realmente lo vale a lo que se está pagando hoy en la NBA Kuzma 20 millones para mí es un muy buen contrato realmente que está haciendo su mejor temporada ¿no? desde que llegó a la NBA sí pero claro es que para mí es escogido con pinzas porque es que un equipo como Washington que va siempre sin presión y todo pero bueno al final puede ser una buena tercera espada o un jugador muy importante sin ser un líder en un equipo Washington otro equipo ¿no? que empezó medianamente bien y se ha venido otra otra vez abajo igual que la temporada pasada la temporada pasada empezaron primeros llegaron a estar primeros del este sí en el primer mes y se fueron al pozo en cuestión de tres semanas igual que ahorita dijiste agencia libre Kevin Love espero que no no sea lo que Lebron diga traeme a Kevin Love te extrañaría no no dudo que yo te extrañaría hombre sería un buen se complementaría muy bien con Davis también Busevich Mike Turner Christian Wood Bruce López sí hay muy buenos interiores sí de André Jordan he dicho buenos he dicho buenos hombre hombre André tiene el apellido ¿no? pues hay mucho Jordan en la historia del básquetbol pero mira Poetel también está por aquí Pumbly de Charlotte hombre Pumbly no te puede gustar pero vamos para defender esta es un pivote aseadito ¿no? en este caso no pues mínimo Pumbly hace más que grande un poquito más bueno continuamos con el día de navidad porque nos hemos pasado sí nos hemos ido por no no está bien darle a conocer a los gente yo no lo he recordado venga mira ahora vamos pues ya por el Memphis Warriors Memphis Warriors totalmente sorpresa sorpresa para mí el resultado sí ganaron de 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 14 ya moran 36.7 rebotes 8 asistencias otra otra estadística esta chorra del día de navidad ¿no? el primer jugador de la historia que hace 35-5-5 en su debut de en el día de navidad un dato que pero de poco te sirve si luego no eres capaz de ganar recordemos que los Warriors estaban sin carry y llegaron a ganar hasta por 20 puntos damboran 36 puntos ante al dama 9 dos rebotes por parte por parte Steve Adams no lo baje Steve Adams mira te lo digo Steve Adams 6 puntos 14 rebotes 14 rebotes dos tiros libres muy bien Steve no aporto nada 11 puntitos muy bajito el donte muy bien el donte ¿os sorprende por ejemplo que los jóvenes de de Warriors no hayan todavía tomado la alternativa o sea no hayan que poquitos por Westman Westman 0 puntos Kuminga 7 Moses Moody bueno Moses Moody es un poquito mejor 10 es que yo creo que son jóvenes para ser complementos al lado de los veteranos de Warriors se aportan pero si tienen que tirar ellos del carro no no son suficiente y de hecho cuando los Warriors seleccionaron a Kuminga en el draft se hablaba de que o sea Kuminga era un como Shadon Sharpe esta temporada era un jugador que no sabías por donde te iba a salir y de Kuminga se hablaba que o era All Star o era un jugador que en pocos años iba a acabar en Europa y de momento pues tiene más pinta de un jugador que se fuera a Europa que no un jugador All Star o quizás en otra franquicia o sea en otra franquicia de perfil más bajo que pueda tener minutos sí es que es muy difícil ¿no? es muy difícil de un equipo campeón como los Warriors que o sea mantener el nivel ¿no? porque es lo que estamos hablando se ha ido al cuñado se fue Gary Payton Otto Porter Otto Porter sobre todo estos dos sí que eran muy importantes a nivel defensivo sobre todo y luego estás jugando con Ty Jerome estás jugando con Moody con Lamb con Kuminga y con Wiseman que tiene una cara cada vez tiene más cara de pufo del draft sí, sí, sí no Kuminga bueno en mi caso Kuminga si estuvieran te voy a poner un ejemplo muy burdo ya sé como los Hornets es un ejemplo ahí juegan pero los Hornets son muy salados pero jugarían más el problema es que no oye dos o tres años para desarrollarlos y ver si valen para el futuro de la franquicia es que tú estás Warriors está obligado hombre no obligado pero que está obligado al menos a luchar por el anillo esta temporada también después de la lo que pagan lo que pagan de dinero sí muy obligado muy obligado bueno y recordar que tampoco estaba Wiggins que está lesionado también sí, bueno MVP en las finales aunque no lo acepten la gente para mí se le dice ¿dónde crees que van a llegar los Warriors esta temporada? en qué va ahorita me ocupo de ver la estadística yo te voy a ver la estadística porque sé que van por ahí abajo están un décimo si no me equivoco un décimo ahora mismo están un décimo 16, 18 3, 7 en los últimos 10 hombre yo creo que por ejemplo Portland y Utah yo creo que esos dos sí que los supera y a Minnesota también o sea que son 3 por encima estaría en el 8 entre el 8 sí entre yo creo que como mucho mucho el 6 que a lo mejor los Kings le de una pájara sí pero es que a Curry le faltan algunas semanas aún hay que tener eso en cuenta sí, sí, sí entre 8 y 10 si les va a peor en las lesiones no pasan probablemente sí, pero bueno al menos tú ves a los y yo creo que es lo que tú estabas diciendo yo creo que sin Curry pueden ganar algún que otro partido sí, bueno también depende mucho del día que tengan Clay Thompson y Poole sobre todo de Poole porque Poole es el jugador más irregular que tienen el otro día creo que hizo dos de 17 o algo así uno de 11 en triples o algo así y contra Toronto fue que se cascó 41 puntos me parece sí 41 sí y Memphis pues que Memphis igual la gente no se lo termina de creer a Memphis yo no me lo termino en el creer y no sé yo si antes de llegar lejos se va a deshacer el equipo hombre tiene pinta es lo que estábamos hablando antes de los Lakers tiene mucho joven y tienes que saber quién quedarte y quién no en este caso Jackson a mí me preocupa mucho perdón que su nivel no lo veo muy para el año que tiene no ha subido sabemos que ha tenido no del plus se queda ahí pero es que Memphis a día de hoy es el tercer equipo con el tope salarial más bajo sí wow y aún así están en los primeros puestos de de conferencia igual deberían hacer algún traspaso porque por ejemplo Dylan Brooks queda libre sí igual si saben que no va a renovar igual pueden sacar alguna pieza de mayor valor por Dylan Brooks metes algún pico metes yo que sé tienes a Danny Green que son 10 millones que es otro expiring no sé pero yo creo que se podría mover en el mercado y lograr alguna pieza interesante es que el problema de Memphis es que puede morir de éxito por así decirlo de lo que tú dices tiene que saber si va a renovar a Dylan Brooks tiene de momento de Small 20 sigue con su contrato de novato el otro año entra el contrato de Moran el Moran entra el año que viene en el contrato la extensión máxima 33 y medio va a cobrar la temporada que viene ya Moran a ver si se quedan con Steven nada sí pero Steven tiene contrato ahora no baja a la baja tiene contrato hasta 2025 Steven nada 12 12 y medio 25 por 2 no bueno 26 por 2 pero si tiene tiene 29 años que no es tan viejo nada pero lo que pasa pero lo aportable o sea no pero tú lo ves es que ya parece que está muy lejano el el Oklahoma de Durán de Harden de Westbrook ¿no? y que la gente no fue creo que fue en 2012 ¿no? o sea no fue hace tanto 2012 2013 2016 bueno no claro no perdón no estaba no estaba Harden ya pero recuerdo que los Thunder de Durán y Westbrook pusieron a los Warriors 3 a 1 en contra en finales de conferencia muy buen equipo y Harden sí y creo que Harden se fue al Rockets en 2013 si no me equivoco por eso te digo que yo creo que yo te he dicho 2012 2013 pero vamos es de esa época o sea que es que no hace tanto o 9 años aguantando Steve 9 años y los que siguen yo por eso Memphis no me lo acabo de creer por eso es que no igual no les veo tan consistentes tanta contundencia como la temporada pasada bueno han cambiado tanto de una temporada a otra no son prácticamente los mismos sí por eso por eso por eso te digo que no son son prácticamente lo mismo además se incorpora a Santi al Lama que les está funcionando bastante bien para salir desde el banquillo que el año pasado no jugaba o sea jugaba la G League el verano a nivel personal lo ha hecho muy bien el renunciar a la selección española por quedarse entrenando porque él veía que con la lesión de Jaren Jackson podía tener minutos y el jugador los está aprovechando sí incluso le está quitando ciertos minutos a Clark que a lo mejor es la competencia que tiene en ese puesto bueno Clark es más 5 Clark puede jugar de 5 también es un 5 más movible tipo Montres Harrell pero yo es que a Dylan Brooks igual lo veo que ha pegado un poquito bajón Dylan Brooks igual es por la lesión que tuvo también y luego del banquillo pues aparte de al dama Tyus Jones Tyus Jones y no tampoco usan el de Lofton Jr. de la G. Lee porque no es tan rápido según esto bueno le pasará un poco como le pasó a Luca Garza desgraciadamente que Luca Garza en la NCAA era una bestia pero para la NBA le falta físicamente hablando le falta por ejemplo Danny Green tampoco ha debutado esta temporada nada más está ahí sentadito jugando sí pero con la lesión que ha tenido y los años que tiene sí por eso que liberas ese salario también sabes a final de temporada hasta en su último año de contrato del que se lo firmó Mori en Philadelphia 3.30 sí porque llegó libre de Lakers tú te hubieras quedado en Lakers por 30 milloncitos sí sí porque encima venía a rendir bien que no metía tantos triples como en el año del anillo pero bueno es que era defendiendo era una bestia en el perímetro y era un jugador que no necesitaba valor un jugador un veterano un jugador que cumplía yo creo que yo creo que en ese traspaso por eso por ganar un pick de draft es que perdieron de Anthony Melton que lo está haciendo muy bien en Philadelphia pero volviendo al partido es que es eso vi a unos Warriors mermados de bajas muy superiores a los Grizzlies bueno pues nada vamos al último ya ya llevamos una hora y todavía no se acabó con el día de la NBA a ver este Phoenix Sands de 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 Josie feo se aclaran luego no lo cuentas ahí en la foto ya se ven es que de 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 azulito así es muy muy feo Sí, es que no lo relacionas con Phoenix. Yo ya hablé que es de las tribus, de los ciudadanos, pero no tienen que ver con Phoenix. Bueno, sí, de la ciudad de Arizona, no, pero no. Bueno, pues yo aquí te hice otro triple doble, 41-15-15. Lo normal, ¿no? Y para casa. Sí, de 40. Trabajar cinco, hacer cinco minutitos extras por circunstancias de partido y ya está. O sea, tú creo que se tuvo un desgaste un poquito más alto, pero ya está. Y está, mira, la jugada esa que tenemos ahí atrás, ¿no? La jugada polémica, jugada polémica. Pues repito, para mí era falta en ataque. Yo creo que el defensa, ahora no recuerdo quién era el defensa. Nadri Xame. Yo creo que llega a clavar los dos pies. Sí, sí, sí. Y creo que está fuera del semicírculo. Si fuera, seguro. O sea, porque yo sí que lo he pasado varias veces y yo creo que es falta en ataque. Por eso, como yo solo he visto el resumen, os lo he preguntado al principio del programa, si sabéis si pitaron falta en ataque o falta en defensa. Y luego el partido también estuvo marcado por la lesión de Booker, a los cuatro minutos de empezar. Y aún así Phoenix llegó a forzar la prórroga. Bueno, más que forzar la Phoenix, la forzó Denver. O sea, que eso es lo que habla muy bien de los Suns. Si los Suns tienen un muy buen equipo. Llegaron a ganar en los últimos minutos, ganaban de ocho puntos. Pero claro, tienes una bestia en el otro lado, como es Jokic, que te hace un triple-doble de 40 puntos. Y yo creo que Gordon hizo también ayer el mejor partido desde que está en Denver. Era el Gordon de Orlando en sus buenos tiempos. Sí. El que volaba, ese Gordon. El Landry Samet, 31 puntos. Qué bueno ver jugar a Chris Paul, aunque jugó demasiados minutos. Damion Lee, 18, el cuñado. El cuñado. Mira, Aaron Gordon, 28 puntos, 13 botes. 41 minutos el Gordon, ¿eh? Casi uno descansó. Sí, pero bueno, yo creo que no lo comentó Carlos el otro día. Jokic está jugando demasiado. 44 minutos. Oye, la quinteta que no descansa aquí los de Denver. Bueno, al final es un partido especial, ¿no? Al final el Christmas Day en la NBA es sagrado para ellos. Ah, eso sí. Y añadimos que hubo una prórroga de cinco minutos, pues que realmente jugarían todos los titulares. Sí. O sea, estamos hablando que si no hubiera habido prórroga, Jokic hubiera jugado 39 minutos. Tampoco es tanto. Para un partido como el de ayer. Pero es que Denver es que no tiene segunda unidad, Denver. Bueno, pero he de decir lo que ha dicho Daniel. De André Jordan no juego. Que es realmente la noticia del partido. Para ver qué tal el de André ahí. No, pero no juego, no juego. Decisión técnica. Normal. Decisión navideña, qué técnica. Bueno. Sí, decisión técnica. ¿Qué habrá pensado el que dijo el sí ahí en la gerencia de Denver? Sí, lo firmamos. Sí, aquí hay dinero. Un mal momento. Y el entrenador. ¿Qué acabas de hacer? ¿Ya lo firmaste? No, pues ya. Yo creo que lo estuvimos hablando el otro día con Carlos. Teniendo a Cousins del año pasado. Que más o menos. Te puede gustar más o menos Cousins. Pero yo creo que hacía mucho más. Que aportaba más. Igual por algo de vestuario no han querido a Cousins. No, también dijo Carlos que podía ser por problemas físicos también. Que no han encontrado alguna cosilla. Porque si querés que no, no han encontrado equipo. Vaya declive Cousins, tío. Con lo que fue en Sacramento sobre todo. Era el mejor pivot de la liga. Sí, sí. Y con diferencia. Varios partidos de 50 puntos. Veintipicos rebotes. Metiendo triples. Bajo canasta. No había quien le parara. Una lástima. Y Chris Paul ayer. Otro partido de los suyos. 16 asistencias en una pérdida de balón. Bueno, eso se lo tenemos que apuntar a Ángel. Que hizo un partido dentro de sus 100 mejores partidos. Todavía le quedaba a este. Sí. Muy bien, Aiton. De hecho, Aiton perdió 6 balones. Pero aún así 22-16. Y defendiendo a Jokic. Recibió 45 nomás. O sea, es que él metió cuánto? Veintitantos. 22-16, Aiton. No, por eso. O sea, si el otro 45 se le metió más 23. O sea, el punto. Hizo lo que pudo Aiton. Pero sabes que defender a Jokic es siempre bailar con la más fea, ¿no? O sea, que no... Es que no sabes lo que te va a hacer. No sabes lo que te va a hacer. Es como defender a Embry, ¿no? Son dos pivots que es que, hombre... Jokic es más completo, ¿no? Te hace más cosas. Pero sabes que Embry, como tenga la noche de 35-40 puntos... La temporada pasada se le criticó el MVP a Jokic por el récord del equipo. Pero es que esta temporada de Embry va primero. Hombre, claro. Es que este año ya ha recuperado sobre todo a Murray, ¿no? A Murray. Porque Michael Porter... Este es testimonial. Pero es que aún así, o sea, el tío está... O sea, yo creo que va a ganar su tercer MVP seguido, ¿eh? Es que está promediando... Está casi en un triple doble, ¿eh? Está en 25,4, 11 rebotes, 9,4 asistencias. Yo el otro día te lo comentaba en el último programa que yo dudo de que se le den otra vez a Jokic y que yo creo que este año se lo tiene que dar a un jugador americano. Hay una conspiración sobre el tema. A ver, una de dos. Oseladas a Jokic. O seguramente se lo van a dar a Taitum. Claro, por eso digo... Yo, por ejemplo, es lo que te estaba comentando. Digo, yo no veo a Jokic que se lo den tres años seguidos. Es muy complicado, ¿no? Ante esto, el equipo está arriba, pero tampoco le veo que le den otro tercer MVP. Entonces, yo estaba comentando que se lo dan a Taitum. Y no sé qué otro jugador dijimos la semana pasada. Daniel, ¿te acuerdas tú? A ver, Taitum... Ah, Joel. Puede ser Joel. O Joel Embry. Pero como es internacional... Probablemente no, pero se lo merece. O sea, es que yo no veo que... Porque, por ejemplo, el año pasado... Ah, o Booker. Dijimos Booker. Ah, Booker. El equipo va bien. Es la verdad. Bueno. A ver, a ver, a ver cómo sale de Ness, ¿no? Porque siempre se dice que es una bomba de relojería y ya salto por el eslabón más débil, ¿no? Que era Sting Nash. Y desde entonces han ido para arriba. Sí, para arriba, para arriba, sí. Porque como si... Kevin Durant exigía más entrenamiento, ¿no? Por lo que yo le había leído unas declaraciones que con Nash entrenaban poco. Ah, ese Nash. Bueno, buen dato, ¿eh? No sabía. Sí, creo que lo dijo cuando fue el tema de verano, de que o Nash, Sting Nash o yo, era por eso. Porque decía que entrenaban poco. Es que Kevin Durant, así rápido, está en 29,9 puntos, 6,6 rebotes, 5,3 resistencias, 56,3 en tiros de campo, ¿eh? 92,7% en tiros libres. Pues quieras que no, si Brooklyn acaba terminando entre los tres primeros de la conferencia, habrá que tenerlo muy en cuenta, Kevin Durant, ¿eh? Hombre, es que está ahora mismo a tres partidos, ¿no? De Celtics y a uno, ¿no? De Milwaukee. Es que de los últimos diez partidos, en seis de ellos, ha pasado del 60% en tiros de campo, ¿eh? Y anotando 43, 30, 28, 31, 39 puntos. Es que es algo increíble. O sea, es que no hay adjetivos. Hombre, lo que está claro es que, por ejemplo, en la conferencia este, está Celtics, Bax, Kriveland, Brooklyn y Philadelphia, que son los cinco que van a acabar primeros, ¿no? Pues yo no veo a nadie más de abajo. Sí. Que sea capaz de, porque puedas pensar Miami, pero es que Miami ya está a cuatro partidos y medio. Miami muy mal, ¿eh? Y si miras estadísticas defensivas, está entre los peores equipos en la tarde de Miami. Los peores defensores, sí. No sé yo, Miami, si... La suerte que tienen es que fuera de play-in hay Chicago, Washington, y ya luego los equipos que están tanqueando, que son los que son... Es muy difícil que se quede fuera de play-in Miami. Pero es que está ahí, ahí. No, hombre, yo creo que, por ejemplo, Indiana, lo puedes superar, ¿no? A Knicks, yo creo que también los puedes superar. Es que están a un partido y medio. Sí, pero no los veo tan mal a los Knicks como a Miami, ¿eh? Pero bueno, yo creo que a Miami... Yo creo que a Miami, el puesto máximo que puedo aspirar ahora mismo es al sexto puesto. Sí, porque al final los cinco primeros yo creo que están muy claros. Sí, sí, entre ellos se van a jugar como el año pasado, ¿no? Entre ellos, a lo mejor Cleveland, a lo mejor hay que ser que genera un pelín más de dudas, ¿no? Bueno, está Ricky al caer, ¿eh? Sí, sí, Ricky también, sí. Pero a lo mejor es el que genera un poquito más de dudas, a lo mejor, pero vamos, de los cinco son esos los cinco primeros que van a estar en el... Sí, Boston, Milwaukee, Brooklyn y Filadelfia, segurísimo, segurísimo. Y no descarto yo que se meta entre los... en el quinto y sexto se va a meter a Atlanta, ¿eh? Porque el año pasado, si os acordáis, estuvo Cleveland casi toda la temporada entre los cuatro primeros y tuvo un último mes, tres últimas semanas. Perdió, es que perdió a Jarrett Allen, perdió a Lebert, Dalius Gardner también creo que estuvo dos o tres semanas fuera. O sea, no, lo de que la temporada pasada con las lesiones fue brutal. Sí, sí. Y por el este, a ver, vamos a ver, Nagers siguen primeros, que llevan ya así una semana, quiero recordar, ¿no? Más o menos. Sí. Pelicans, Grizzlies, Suns, Clippers, Kings. Los Clippers están ahí, ¿eh? Parece que no, pero están ahí los Clippers. Tiene que hacer ruido, ¿eh? Y luego de los puestos de play-in, Utah, aún así está en récord positivo, Portland y Minnesota, como tú has comentado antes, yo creo que son los tres equipos que tienen más números de bajar puestos. Claro. Y yo creo que Oklahoma va a terminar cediendo puestos y los Lakers igual tienen alguna opción de meterse en play-in. Claro, porque, por ejemplo, Mavericks que van octavos, yo creo que subirían a la sexta plaza de Sacramento, ¿no? Sí. El Warriors. No, es Sacramento, es Sacramento. Bueno, Sacramento lo dejamos séptimos. Ah, bueno, mientras estén en play-off, no hay ningún problema. Mike Brown. Mike Brown. Ah, hablando de Sacramento, se lesionó Sabonis, ¿eh? Sí, ojo, es verdad. Y está en evaluación. Y estará varias semanas seguramente también. Preocupante, preocupante. Es que creo que lo fue así. Muy bien, muy bien. Lo dijo Saptown en el grupo de Telegram que tenemos, que decía que si, estaba haciendo muy buenas actuaciones Sabonis, y que si se llamase Lucas Sabonis tendrían más titulares, ¿no? En España, ¿no? Pero lo que yo le comenté, digo, es que vino, sale de la cantera de Lunicaja, creo que juega dos o tres partidos, y se va directamente a jugar a la universidad americana, no sé qué universidad se fue. Entonces no tiene peso en el baloncesto español de ninguna manera, ¿no? Salvo por el apellido. Claro, por el padre. Claro. Tomanta Sabonis, es de Gonzaga. Gonzaga. Otras noticias, sí, NBA, porque ya vamos a terminar lo navideño, o sea, para decir, lo venimos jerseys. Hicieron varios cortes, ¿eh? Seven Lee, ya no está en los Sixers. Braston K, ya no está en Piston. Tyler Dorsey, ya cortaron los Mavericks. Fichado Louis King, two-way contract. AJ Lawson, ex-Hawks, ahora está en los Mavericks, two-way contract. Y Charles Roden, two-way contract de Pistons. Me extraña que Dorsey lo cortaran, pero bueno. No, pero los Dorsey... ¿Taylor Dorsey estamos hablando? Tyler Dorsey, que por lo que yo tengo leído... Sí, te lo voy a comentar yo ahora. Y me han dicho, creo que Olimpiakos hizo un preacuerdo con él antes de irse a la NBA, que en caso de volver a Europa, volvía a Olimpiakos. ¿Qué le ha hecho? Sí, le ofrecían 1,25 millones. Ha salido hasta la cifra. Y de hecho, también tiene oferta de Fenerbahce, no va a tener ofertas. Se han interesado Fenerbahce y Maccabi, pero todo indica que va a volver a Olimpiakos. Como vuelva a Olimpiakos, uno de los grandes favoritos para ganar la Euroliga, ¿eh? Bueno, hay que decir que en la Euroliga hay tres españoles entre los cuatro o cinco primeros, ¿no? Estar Basconia, Barcelona y Madrid. Barcelona y Madrid creo que van comandando la clasificación. Creo recordar. Es que entre los cinco primeros hay el mismo récord. Diez, cinco. Está muy interesante este año en la Euroliga. Sí, hay mucho nivel este año. Hay mucho nivel. Sí, da gusto, da gusto. Hay mucho nivel porque... No la estoy siguiendo mucho porque no tengo tiempo, pero... Yo, por suerte, la puedo seguir porque por las tardes tengo algo más de tiempo. Sí. Fenerbahce sigue líder. Entonces tienes a tres españoles que son Real Madrid, Basconia y Barcelona con 10, 5 los tres. Y ya luego para cerrar el primer puesto realmente, el primer puesto es Mónaco también con 15. Recordemos que está el amigo de Kevin Durant, Mike James. Sí, Mike James. Y ya luego sexto tienes a Olimpiakos de Bezenkov, que Sacramento Kings tiene sus derechos. Y seguramente un nuevo equipo de Tyler Dorsey. Y luego tienes a Nadol Uefes de Misich, Clyburn, Sin Larkin. Larkin aún no ha devotado. Y cierra el puesto de playoff Maccabi. Con Lorenzo de Albacete. De Albacete. Porque el Valencia iba... Está un décimo, pero 7-8. O sea, está a un partido de Efe que es séptimo. Es que está todo apretadísimo. Sí, sí. Este año, la verdad es que no estoy siguiendo mucho la liga, pero al menos por el resultado que estoy viendo, está interesante. La verdad, está muy ahí. Muy justita. Y noticia de Charania, que Ángel le va a hacer mucha ilusión, que Tyrese Maxi seguramente regresará el viernes contra Nueva Orleans Pelicans. Buen partido. Para terminar el año recuperan a Maxi. Oye, y hablando de Filadelfia, lo de Harden, que quiere volver a Houston. Es verdad. Eso es bueno cuando esté Ángel, es bueno pregunta. Eso es de Waukes. O sea, que no es... Porque siempre me preguntan Ángel, ¿de dónde es? Digo, de Atleti. No, no crees. Blitz, no. De Atleti se lo inventa. De Ring, uy, de Ring se lo inventa. Se inventa todo. Blitz Sports, tampoco. Y le preguntaron, de hecho le preguntaron ayer a Harden al acabar el partido, por eso, y dijo que él está muy bien en Filadelfia y que están jugando muy bien en Filadelfia. O sea, que yo creo que también fue un poco para despistar o evadirla. Pero también tienes que ver si Houston quiere a Harden. Hombre, Houston ahora mismo, por el margen salarial que tiene, se puede hacer con Harden tranquilamente. Sí, pero digo, si tú estás desarrollando a tus jóvenes, ¿te conviene realmente un aglutinador de balón como es Harden? No, es que dice Harden que no es por traspaso. Pero, bueno, en mi caso, por ejemplo, si yo fuera Harden, no soy Harden porque no, yo le daría más minutos a los jóvenes. Si es que ganan el campeonato este año, yo, si gano el campeonato con Sixers, me voy a Rockets. Soy banca, por ejemplo, y es que se desarrolla, o sea, ya te retira. Si es que quieres, no es otro proyecto. Porque si no, le vas a romper muchos minutos a muchos jóvenes, y ese es el problemito. No te creas, le quitas minutos a Kevin Porter Jr. y por lo que yo... Y por lo que yo sé de Houston... Les haces un favor, ¿no? Les haces un favor. Yo creo que al lado de Harden explotaría aún más Jalen Green. Sí. Y luego tienes Sengo que para jugar picanro con Harden sería una maravilla también. O sea, que son los jugadores principales a desarrollar en Houston. Y luego igual Garuba también te encaja, ¿eh? Con Harden. Uf, imagínate tú. Por lo que me interesa. Muy rápido, yo no gané esta Garuba. Sí, sí. Por eso, a mí no... Yo no le vería mal, ¿eh? Yo lo único que pienso es si realmente los rockers quieren a Harden. Esa es otra, ¿eh? Siquiera. Hombre, allí pues era un ídolo allí. Era un ídolo de las salas de fiesta, ¿no? Ya. O sea, los propietarios de las salas de fiesta están así. Claro, claro, claro. Ha sido hoy eso de Boca y ya... Ya están haciendo especiales de la Garuba. Los garitos de Enfiladesia están asustados. Están asustados. Sí. Están viendo la posibilidad de hacer un traspaso, ¿no? También de garito, ¿no? ¿Ve? Dice a Houston. A Houston. Se traspasa. Razón, Harden. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado con esto. ¿Queréis que hagamos el Potter de hoy o...? Venga, va. Sí, Potter. A ver, vamos a ver cómo se escribe esto porque es que... Aquí, ya lo tengo aquí. Sí, porque el de los navideños es toda su historia, ¿eh? No traje poquito hasta allí, ¿eh? No, bueno, espérate que he puesto esto y no quiero ponerte esto, ¿eh? Todavía. No, no, ya se... No te preocupes, hay mucho contenido. Hacemos el puetel, chicos, y yo os dejaré. Vale, vale, perfecto. Esperemos a hacer un Jacobo nomás porque el pasado con Carlos no fue mal. Bueno, es que... Ah, bueno, claro. Pero el último que estuve y yo hicimos a la segunda, o sea, tampoco... Ah, no, sí, no fue bien. Con Carlos mal, con Carlos mal, pero contigo... Con Carlos, creo que llegamos al sexto, séptimo, ¿eh? Sí, 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 no era fácil, no era fácil. ¿Quién era Jared Allen, ¿no? De Cleveland. Jared Allen, sí, de Cleveland. Bueno, ¿por qué no empezamos? Ah, pones de la foto. ¿Aaron Gordon? Aaron Gordon. Para quien no lo sepa, en iVox es Aaron Gordon haciendo el mate sobre el André Schammett. En paz descanse, Schammett. Ah, pues mira, tiene el E de Gordon, va a 27 años. Dorsal 27. No, años 27. Ay, perdón. Sí, es menor de 50 en el dorsal. Y es del este. Conferencia este. Es más bajito. Es más bajito, sí. Y el dorsal es más bajo que tampoco. Bajo de 50. Lleva el dorsal 50. Edad de 27 años y más bajo. Conferencia este. Podemos poner cualquier base escolta, ¿no? Del este, ¿no? ¿Donovan Mitchell? No sé cuántos años tiene Donovan Mitchell. Creo que es más joven Donovan Mitchell. Seguro es más joven Donovan Mitchell. Bueno, pero te pongo Donovan Mitchell. O Zack. O espera, espera. Mira, Zack Lavin, creo que es de la misma quinta que Aaron Gordon, puede ser. Uy, mira. Sí, mira, es de la misma edad. Es central, de la división central, del este. Y más bajito aún que Lavin. O sea, es un base. Un base. Y el dorsal es más alto que el 8. Entre el 50 y el 8. De 27 años. División central, Chicago. Está Pistons. Atlanta también, ¿no? Pistons, Atlanta. Caps, puede ser. Estaban los Caps. Los Caps. Y los Pacers. Y los Pacers. Y los Pacers. Dos al cero. Y es más joven. Y tiene 23 años, ¿no? 24. De Atlanta. No, de Atlanta sería Trillao. Trillao. Olin. 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 Olin está muy alto. De André Horter, ¿no? Está muy alto. Repetimos dorsales. Ahí repetimos equipos de la conferencia. Chicago, Indiana. Pistons. Cleveland. Pistons. Me falta uno porque, bueno. Vox, ¿no? Atlanta, ¿no? Chicago, Cleveland, Detroit, Indiana y Milwaukee. Ah, Milwaukee. Ahí va. Será Middle. Ah, no. Yo es más viejito. Porque Holiday. Holiday tiene 30 años. No, pero Holiday no creo que. Bueno, te voy a decir Holiday no está muy alto. Es mayor. Ya está mayor, ¿no? Está más mayor, Holiday. Ya está mayor, sí. A ver. Es complicado. Está bien porque es complicado. Sí, es entretenido. A ver. O sea, de Chicago no es. No, no. No está en verde. No. Chicago no, olvídelo. Pues entonces. 27 años. Vale. Es menor de altura. Dale para arriba, J.C. No, menor de 6'5". Es menor de 6'5". Ah, bueno. Sí, porque el otro es 6'8". Ah, ok. 6'5". Ah, vale. Thank you. El otro era 6'8", que es Gordon, y este es 6'5". Oye, pero ha de ser un base porque que... ¿Es un base? Sí, por eso. Base de los... ¿Será un base de Kylian Hayes? No, Kylian Hayes. Muy joven. Yo creo que es más joven Kylian Hayes. Ah, bueno. Me paso entonces. Corey Joseph. No, es que Corey ya hace tiempo y ya salió. No puedo volver a salir. Bueno, sí, pues. ¿McConnell qué edad tiene? Mac... ¿DJ McConnell qué edad tiene? Ah, el de los Sixers. No, de Pacers. De Pacers. Bueno, estoy en los Sixers, sí. Tengo dudas si tiene el... Pero es que el número no me... Usa el 12. ¿Sí que no? Tengo dudas si usa el 12. Mac y Connell. Es que de Milwaukee son más veteranos todos. Bueno, vamos con ese de Mac Connell a ver qué tal. Mac Connell. Probemos. Es que en Milwaukee nomás está Grayson Allen, pero Grayson Allen creo que tenga 27. No, y yo creo que es de la misma altura que la vi. A ver, TJ. Ah, mira, es Gar. Vale. ¿Más mayor que el 9 también? Es más... Tiene 30 años. Ahí está bien. Tiene... Es entre 6, 5, 6, 1. Mayor del 9. Tampoco de Indiana. Bueno, nos hemos quedado con que es un base... Es un base bajito de 27 años. Es lo que sabemos. Eso es. Es de Piston, Caps o Bucks. Carys, Lever... No. Darius Garland es más... Darius Garland es más... ¿Cuántos en general? Oye, pero Garland un Cell 10. ¿Un Cell 10, que no? Sí. Vale, Darius Garland... 22 saquitos. 22. Es que se pasan... Ricky Rubio... No, Ricky Rubio tiene 31 ya. No, sí, sí. Es que estoy pensando en bases, no está tan fácil. Es que... Está bien, me gusta que sea complicado. Llama Jacobo. Como los concursos RIM... Solicitar la llamada. Como es del público, ¿no? Llamada del público. Sí. Eso que era, en el 50 por 15, ¿no? Lo de la llamada del público, algo así, ¿no? Sí, tenías el comodín del público, el comodín de la llamada y el del 50%. Sí, la mitad, sí. Podría ser Caris Leber. Es lo que... Lo ha comentado Daria antes. Podría ser Caris Leber. Vamos a poner a Caris. ¡Ay, tiene 28! Tampoco es de Cribillan, ¿eh? No es ni de Chicago, ni de Indiana, ni de Cribillan. O sea, ¿es de Detroit o Bucks? Oye, Jevonta Carter, ¿qué haces? Jevonta Carter es muy veterano, ¿no? Tiene cara de veterano, pero no será de los viejos que son jóvenes. ¿Y el Allen este de... Grayson Allen. Grayson Allen. Pero es que no me acuerdo de... O sea, es de la camada de Ingram, el Allen. Es un año después, o sea, entra el drag. ¿Alec Barks? De los... De los Pistons. ¿Cuántos años tiene Alec Barks? Es joven. El Barks es joven. ¿Lo pongo? Sí, pone el Barks. ¿Qué? Tampoco es de los Pistons. Vale, es de Milwaukee. Es de Milwaukee. No, pues... No sé si es Carter, es Allen o no. ¿Lleva un cartero Grayson Allen? Ah, pon Allen, si no ya perdimos, ¿eh? Vale. No, que queda que tenemos seis. No, pues es la seis. Grayson. Ah, ya, vale. Ya había dicho antes, pero tenía dudas de la edad. Muy bien, Dani, muy bien. Está más mayor, ¿eh? Está más mayor. Se aparenta más, ¿no? De lo que es. Sí, tiene cara de 24, o menos. Bueno, Gris, gracias por pasarte. De nada, gracias a vosotros. Y nos vemos ya el lunes que viene. Ya nos vemos el año que viene. El año que viene, eso sí. El año que viene. Bueno, que tengas unas felices fiestas, lo que quedan, y una entrada y salida de... ¿No? Se dice... No. Entrada y entrada. Muchas gracias, chicos. Igualmente, no os atragantéis con las uvas. Y seguir viendo en... Porque allí, Daniel, ¿qué se estila? ¿Qué se estila allí? Comúnmente uvas, echar arroz y barrerlo para... Estar las malas vibras, agarrar tu maleta y salir para viajar. Es... O sea, muy típico. Siento que lo del 31 es más internacional. Sí, es muy bien, sí. Bueno, Cris, mi secreto es uvas sin pepitas, sin semillas. Sí. Ah, pero sí. Sí. Porque si no, luego tienes que escupirlas. Eso es. Ese es el truco. Y es mucho follón. Claro. Pierdes el hilo, ¿no? Dar una campanada, mientras escupes has perdido otra. Y sabes qué es lo peor de eso? Que te pones a mirar al resto de gente y te acabas riendo. Y pierdes tiempo. Y te acabas riendo. Y cuando estás riendo, no te puedes tragar las uvas. No te puedes tragar las uvas, claro. Y después pareces un háster, ¿no? Que tienes aquí la bola, aquí, en el carrillo. Han acabado ya las 12 campanadas y estás ahí aún tragando uvas que las tenéis ahí guardadas. Bueno, chicos, que os vaya muy bien. Que os vayan y nos vemos pronto. Venga, hasta luego. Chao. Bueno, ya estamos tú y yo, mano a mano. Daniel. Bueno. Hola, gente. Empezamos con las camisetas. Empezamos nuestra sección ya navideña, porque estamos escuchando en iVox. Ahora sí van a escuchar mucho hablar y JC va a dar su opinión también. Pero es mucho hablar. Especial navideño. La navidad es bonita. La NBA también es bonita. Pero lo que no es bonito son los jerseys que empezó a diseñar. No, si quieres déjame la... No, es que estoy probando a ver cuál es el que mejor se ve. Ah, esa. Esa, esa. Venga. Empezó en el 2012 la marca de las tres líneas. La que usa Demian Lillard, Adidas. No nos patrocina, pero le agradeceríamos mínimo unas calcetitas ahí. Gracias. Empezó con unos diseños muy raros. Aquí los invitamos a lo que sean en iVox, checar el Twitch a la hora con 35, en el cuadro, una hora 35 el video. Gracias. El Brooklyn Nets, jersey unicolor, todo en color oscuro, negro. Celtics, todo verde navideño. Los Brooklyn y los Celtics no me choquen los colores. El de los Knicks, lo odio a profundidad. Es naranja, horrible. Y el de los Lakers, parece que le faltó pintura. No te voy a mentir, parece que le faltó pintura. Pero, por ejemplo, este blanco de los Lakers es muy parecido al que utilizaron ayer. Ah, muy, muy parecido. Lo único que creo que ayer ponía los Ángeles Lakers, ponían los como en castellano, como en español. Ah, sí, como en castellano, sí. Que en español, en castellano, serían los laguneros, pero bueno. Es el lago en inglés, ¿no? Sí, ajá. Pero bueno, de estos cuatro, la verdad, demos gracias que ya no hacen el unicolor de los Knicks. Pero es que son como muy sencillos, ¿no? Es que, mira, te digo, el de los Celtics no se me hace feo. Pero el de los Brooklyn es muy, ah, todo de color oscuro. Pero el de los Knicks es abuso. Eso es como... Porque no distingue ni el número, no distingue ni el número. Yo creo que fue un día de estos, ¿no? Que estaban aburridos, ¿no? Por las tres líneas, sí. Que estaban aburridos diciendo, ¿cómo hacemos este año? Por los del mismo color, ¿no? No vamos a comernos la cabeza, por los del mismo color, ¿no? Aclarando que fue el primer año que hicieron esta edición, ¿no? Los Jersey. Este fue el primero. ¿Pasamos? Paso, pasamos, pasamos. Igual si te gustó, no me dices, ¿eh? Ah, pues mira, en el 2012 seguía los partidos. Entonces dijeron, bueno, ¿recuerdas que Miami tiene una de todo de color rojo? No es bonita, pero entonces, antes de que se quiera la roja. Entonces Miami usó la roja con líneas muy detalladas en blanco. La del Thunder no me gusta nada. Decía, es fea. Muy, muy fea. O sea, a mí nada me gustó. Nada. Ah, pero si quieres ver, feo, feo, feo. No recuerdo si son los Wizards o los Spurs, ese gris está horrible. No recuerdo. A ver, eso te valido. Yo siempre te lo he dicho. Las camisetas así grises, además pantalón gris, parece un pijama. Ah, sí, son los Wizards. Está horrible. Y los Bulls, ¿te acuerdas cuando estuvimos en lo de la G League que te dijiste en las camisas chinosas? Bueno, la de los Bulls parece camisa chingosa. Sí. De todas maneras voy a pasar, si me permites, a la primera imagen que has puesto. Ah, dale, dale. La de los Thunder también es un poquito fea. Esa combinación de acero con la letra en rojo es muy fea. Es muy fea. Miami se rescata un poquito. Sí. Pero la de los Thunder es fea morir. Ok. Y vamos a rematar con la de los Clippers, horrible. Y la de Denver, que se rescata bien poquito, porque todavía tienen los colores, pero bien poquito. Fíjate, ahí está Moscó, el ratero de los Lakers. Moscó. Ahí. Una fotito. No lo olvidemos. Pero bueno. Según yo, los jerseys estos navideños no se llegaron a vender mucho, ¿eh? No, no son. No son especialmente bonitos. Y curiosamente casi nunca los bajan, ¿eh? Como que es una cierta limitante y no nos bajan los precios. Yo creo que estos son decisiones limitadas, ¿no? Solo para navidades. Muy, muy limitadas. Por lo que el Calle Sago Boston, que es el de la bonita. Ah, el de Bill Russell, ¿eh? Bonito. Es muy bonita, muy bonita. O sea, no tiene nada en comparación con esto, vamos. Lo que tú dices es la de Denver, que es la última fotografía que está en azulito. Bueno, esa tiene como las letras doradas, ¿no? Algo así, ¿no? Puede ser, o amarillas. Mínimo, tienen los colores, pues no es unicolor, pues como la azul. Sí. Pero este, no es claro. Mira, te paso a la siguiente. Claro, entonces, da la siguiente. El año siguiente Adidas dijo, no, el unicolor ya no importa. No, no, ahora viene el superlogotipo en el pecho, acá como en el fútbol, así todo grandote, feo. ¿Y qué creen? Le vamos a poner el numerito aquí como si fuera béisbol y con mangas y cuello en V. No, pues ya parece camiseta, se parece de estas, como camiseta. Te voy a decir la verdad, todas están bien feas. Te voy a decir, parece que van a jugar fútbol. No te voy a echar mentira. Sí, sí. Y la de los Knicks es fea por el, el Bulls blanco, digo, el logo está bonito. No sé por qué los Bulls nunca han implementado el logo ese blanco, está bonito. Por la de los Knicks, Chomper, vejate con las mangonas. Va a que va a una fiesta el pobre Limán Chomper. Lo que pasa es que los calentadores hacen otra cosa a la camiseta, pero de todas maneras son feas estas camisetas también, ¿eh? Eso es la época de Adidas, ¿no? Era, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de las tres rayas ahorita. Fíjate, Jimmy Butler, peloncito, ¿eh? Fíjate cómo hasta ahorita, cuando ya se han iniciado ahí en los Bulls. Ay, Diosito. De las tres no se hace ni una y la... No, no. Sí, sí. Ah, ok. Entonces dijeron en la misma, en la misma noche, la del Thunder mejoró mucho su diseño al feo mínimo, ya tiene su loguito y no está, digas, ay, qué fea esta vez, no está fea. Pero para hablar cosas feas, 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 los Lakers, qué fea está. Sí, la del Lakers, además, ese logotipo en gris no le queda nada bien. No, no, parece, para el Lakers ya más para allá que para acá, ya están muy muertos. Pero bueno, la de los Clippers, la de los Clippers también es fea. Ah, a morir. Y la de los Warriors, maldito estampado, chinoso, no, 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 no. Pero me dio mucha curiosidad las que están a un ladito, la de los Spurs. Pusieron todo el logotipo así grandote para que lo vean, está bien feo. Y la de los Rocks también pongo todo el logotipo grandote. No, 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 esta no me ha gustado ninguna. Hay que decir que de esta tanda de 2013. Oye, por ejemplo, imagínate que estamos en 2013 y te llega, no sé, tu esposa o tu hermano o hermana y te dice, te voy a regalar una camisa de la NBA, que traele los Clippers de Blake Griffin. Ah, gracias, o sea, sí. Yo te he dicho, miras, te he ido la del año pasado, mínimo, no están tan feas, ¿no? O sea, la de Carmelo Anthony, mínimo no se ven. No, pues es cierto. No, pero bueno, siempre uno que piensa en NBA, aunque sea para un regalo o tal, siempre piensa en camiseta de tirantes, ¿no? O sea, pocas veces... Hombre, yo tengo camisetas de este tipo, pero que más bonitas, ¿eh? De manga. Ah, no, claro, hay bonitas, hay bonitas. Como, por ejemplo, la tuya que tiene el logotipo que te tienes ahora mismo aquí de Dallas en el pecho, pues esa es bonita, ¿no? Ah, sí, es que todo tuyo. Claro, claro, ese es el azul clásico de Dallas y con el logotipo del caballo, ¿no? Claro, claro, ese es el clásico, claro. Es bonita, o sea, no es un estampado. Se puede hacer cosas bonitas dentro de lo que tú dices, de poner el logotipo en grande en el pecho. Sí, sí, pero te sigo diciendo, de las más feas, más feas, aquí puedo decir que todas. Bueno, los Lakers es la que más me desilusiona, siéntate muy sincero. Ese cuellito amarillo no es como que no. Pero bueno, en fin. Tienes que poner el amarillo en algún lado, ¿no? Porque si no lo pones en ningún lado, el amarillo típico de los Lakers. Pero está el mínimo en el logo, ¿eh? Porque... Sí, pero bueno, el logo es lo que es. Sí, no hay más. Pero ya te digo, el del Clippers, yo incluso diría que es más... Yo diría que es incluso más fea que la de los Lakers, ¿eh? Sí, es muy fea. Está ahí, ¿eh? Mano a mano. Mano a mano. Aclarando, gente, me quedé escuchando en Twitch. Esta fue una investigación, me llevó unas horas, así que no se lo pierdan. Chéquenlo si se pierdan la repetición ahí de los Lakers. ¿Continuamos? Ok. Luego, dijo Adidas, ya no le voy a poner, ya no le voy a poner las mangas. ¿Qué tal si le pongo el mini logotipo abajito ahí, chiquitito? Ya le pusimos un logotote así bien grande. No, ahora es chiquitito. ¿Y qué creen? Le vamos a hacer lo que yo más odio. Pongo el número arriba y el número abajo. Yo odio eso. El nombre va arriba y el número va abajo. Es regla para mí fundamental. ¿Y qué crees? Vamos a usar tu primer nombre. No el apellido. O sea, estás dobriendo tres reglas. Logo chiquito, número arriba y número abajo. Y de pilón. Tienes que poner el contorno todo feo. Sí, lo que quiero decir. A mí lo que no me gusta es el nombre, el color que sea, por ejemplo, de Lebron. Que estamos viendo Lebron. Es marrón con las letras en amarillo. O por ejemplo, el que viene aquí, Clay. Clay Thompson, que es azul con el nombre en blanco. O sea, ese contraste no me gusta. Choca mucho. Y es feo porque... O sea, mi respeto es para el que tiene un jersey de estos. O sea, firmado o algo. Pero están bien feos. Es la neta. Son feos, 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 feos. Pero fíjate, el de los Clippers, logo chiquito, no está feo. No está feo. El de los Warriors está decente. El de los Wizards está decente. Sí, sí, el de los Wizards, dentro de lo que cabe, es bonito. Dentro de lo que hay en estas tres imágenes, es bonito. Es bonito. Pero el nombre atrás... Mediante que diga tiempo de tres básquetes atrás, ¿no? O sea, ¿qué nombre es? ¿Qué tirote tenía que usar? Porque es tiempo de tres básquetes. O sea, es mucho, ¿no? Es una tirote, pero bueno. Año 2014. Fíjate lo que está haciendo Adidas. Iniciamos con Unicolor, Mangas Logote, Logito, un número... No, hombre. Es medio raro este a tres líneas. No me gusta. Bueno, a ver si mejoran... Bueno, siguen aquí 2014. A ver... ¡Tim! Cuando vi la foto de Tim, me ríe casi un minuto. ¡Tim! Ahí va Tim. Ahí va Tony. Ahí va Manu. O sea, claro. Pero es igual a ti te llamamos Daniel. No te llamamos por el apellido. Ah, no, sí, pero... Pero Tim Duncan, o sea, Duncan impone Tim, es como... ¡Ah, Tim! O sea, no. El vecino Tim, ¿no? Sí, el Tim, sí. Fíjate, bonitas, queda bien la de... Ahora sí, la de Oklahoma, no está fea. Luego chiquito, se ve bien. La de los Spurs está fea, la de los Bulls se ve muy rara y la de los Lakers no. Ah, la de los Lakers es que es... No. Fea. Llevan puros strikes. Puro esto. Y la de los Bulls es muy rara que no diga Bulls. El agotipo ahí no. Sí, no sé, también... En 2014 tampoco se esforzaron mucho los diseñadores, ¿eh? No, 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 2014 no. ¿Continuamos? Ah, 2015. Don Kobe Bryant. Mira, puro jugador épico hasta Damon Green y a lo demás. Bueno, en fin, a la derecha. Este es Patrick Bellbell y el 20, ¿no? No, esto ni es ni él. No, esto ni es ni él. Bueno, pues se pasa un montón a Patrick Bellbell. Ah, onda, le dan un aire. Ok, en 2015, para los que no sepan, seguí a Adidas. Y Adidas dijo, ya, subo bueno, vamos a meterle letras navideñas. Unicolores para los dos uniformes. Pero, ¿sabes qué no me gustó? ¿Por qué todos los jerseys están como unos 45 grados a la derecha la letra? Te voy a decir la verdad. La de los Cavaliers no es fea. La de los Bulls no es fea. La de los Lakers se ve muy rara. La de los Warriors, más o menos. No son feos, son raros. Y la del Thunder no me gustó nada. Es que, de todas maneras, la de los Lakers parece que tiene diferente tipo de letra. Porque se da cuenta, toda la letra es como más cursiva o algo así, que el resto de camisetas. Sí, sí, sí. Los Cavs parece más Jersey de los Cavs. O sea, qué horror es. Pero bueno, vamos a pasar. Aquí sí aceptaríamos un regalito, ¿no? O sea, mínimo ya lo aceptas un poquito mejor, ¿no? Ah, te voy a decir la verdad. ¿Los Rockets le ves algún cambio al jersey? ¿No se le ve mucho? O sea, está igualito. No se le ve mucho porque en aquella época tenía las mismas rayitas aquí laterales. El único nombre. Sí, bueno. El nombre del equipo, ¿no? La de los Spurts no es fea. No es fea. Y la de los Clippers, doy gracias que no hicieron un jersey feo. O sea, no está feo. Está el de André al fondo, ¿eh? El del fondo, ¿eh? Hasta se ve borroso, ¿eh? Igual que su temporada borró. Bueno, continuamos, continuamos. Ah, estamos en 2016, ¿no? Sí, eso es. ¿Qué año? No, dale para atrás. A ver, lo doy para atrás. Ok, ya, ya. Otro año, ok. Año 2016. Y todavía Adidas tiene el contrato. ¿Y qué creen? Dijo Adidas. Oye, pues si nos funcionó la idea del jersey con la letra cursiva. Pues, ¿qué creen? No le vamos a batallar mucho. Nomás hazme el unicolor otra vez. Pero quítale todos los patrones de los jerseys. O sea, usar lo mismo del primer año, 2012. Pero con las letras cursivas. Posdata. El de los Timberwolves es horrible. Sí, pero bueno, el de los Spurs tampoco se salva, ¿eh? No, no. Es horrible, es horrible. Parece chinoso, ¿eh? El único bonito, Cleveland y Boston, poquito. Sí, sí. No, pero es que ese verde que utiliza Boston es muy bonito ese verde. Ah, sí, muy bonito. Muy bonito. O sea, que ahí ya tiene mucho ganado. Igual que Cleveland, ese granate o rojo vino o algo así. También es muy bonito ese rojo. Ah, por cierto, ¿devolve una nomás? Ah, vale. Uy, espérate. ¿Ya viste la de Chicago, la que está de Spurs? Es horrible. Ah, sí, 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 horrible. Es horrible. Con las letras en negro. Chinoso. Yo siempre digo que los Bullets pongan todas las letras en negro. No se distingue nada. No, es que en este caso se la tienen que poner en blanco. Entiendo. No sé, blanco. Yo tampoco entiendo mucho de diseño, pero hay cosas que son lógicas, ¿no? Sí, es lógico. Es muy, digo, mi esposa es diseñadora, me ha explicado cosas y hay cosas que son lógicas. Que son lógicas, claro. Entiendo yo que habrá colores que no se puedan mezclar porque no quedan bien, entiendo. Y a partir de ahí empiezas a diseñar el logotipo, lo que tengas que diseñar, la camiseta, etc. Bueno, venga, a ver, seguimos. Eso hemos puesto un poquito en primer plano. Especial A, 2016. Aquí ya empezó un poquito L.A. Clippers. Está horrible L.A. L.A. Clippers. Está muy fea. Y Los Ángeles, otra vez con la letra toda de los... No es fea, pero no... Te voy a decir la verdad. Si le pones los Sacramento Kings, la de los Leica fue sacada. No te voy a echar mentira. Gracias a ti. Los Clippers, fíjate, pobre el hijo de Rivers ahí aguantando a su papá. Pobrecito. A su papá. Y pobre ahora lo decía, es fea que lo tiene que aguantar. Sí, pobrecito. Pobrecito. Bueno, ¿continuamos? Ah, ok. Te voy a decir, hasta el año 2016, a vidas, ya no quiso saber nada de Los Jersey Navideños. Entonces, pues llegó Nike. Pero Los Jersey Navideños ya no eran navideños. Eran ediciones especiales, que son las que estamos viendo. Uno muy bonito, el de los Vols, otro bonito, el de los Celtics, el de los Blazers, el de los Boxing me gusta mucho. Y afuera, ah, y afuera no me gustan los demás, siéndote sincero. Hombre, el de Portland no es feo, ¿no? Ah, no, sí, Portland ya sí mencioné. Portland, sí. Ah, la has mencionado, perdona. Sí, mencioné Minnesota, Celtics, Blazer, Boxing. Los demás no me gustan. Me gustan. Y mira, Boston, lo que estamos hablando antes. Este verde es más feo. Bonito. Es más feo que el otro. Ah, sí, sí, el otro. Es un verde más brilloso. Sí, el otro yo creo que le queda mejor. Y la de Krivelan ya me dio hasta a mí. Ese media camiseta blanca y otra media en azul claro. No dice nada de Krivelan, ¿eh? Es que la de Krivelan, ¿no identificas al equipo con esos colores? No, tiene colores. No, no se lo dice. Parece un diseño como si fuera para las naves. Sí, igual que naranja de O'Casey, ¿no? Ah, ese, odio a los jerseys naranjas de O'Casey. O sea, son un puede ser un poquito feo también. Mira, lo que yo te decía, mira, Nike no le quiso batallar ya los últimos años. Yo digo que porque los números que de ventas de Adidas, ¿eh? O sea, me hace curioso que solamente duraron cuatro años, bueno, cuatro temporadas los jerseys. Si te diste cuenta, ninguno era bonito. Contamos mínimo tres o cuatro bonitos. Todo lo demás era bato. Todo ese cochinero, basura. Ni para el perro, como dicen para acá. Pero, pues, desgraciadamente sí. Pero, bueno, yo creo que en este caso, Nike, lo que tú dices, ha hecho una Seed Edition o una edición especial de la Kepseta. ¿Especial? Sí, veloz, ¿eh? Ok, continuamos. Este fue del 21. Voy a rescatar así muy rápido las que más me gustaron a mí. La de Minnesota es bonita. La de los Nets es muy bonita. La de Sands. La de Spurs. La de Indiana a mí no me parece fea, que es la segunda. Espérate, la de Indiana muy bonita. La de los Hawks no me gusta. Me gusta, pero no me gusta. Es que el amarillo ese... Tiene un toque clásico, no por así decirlo, pero lo que tú dices. El amarillo, oh, no sé. ¿Qué otra? Es que la de Chicago. La de Philadelphia a mí sí me gusta. Aunque a Ángel no le gusta, ¿eh? No, a Ángel no le gusta. Pues a mí ese sí me gusta. Lo veo como... Le veo muy clásica en el término de homenejar el Spectrum, ¿no? De los años 80. El día que estuvo Ángel, que me trajo los jerseys de los Sixers, le dije eso. Dice, no, no me gusta porque los colores de los lados. Le dije, no, los colores de los lados. Fíjate, si te das cuenta, el 2021 no tenían tan malos diseñadores, ¿eh? No, no, la de Utah también es bonita, por ejemplo. Ah, es bonita. La cancha también es bonita. El Sacramento no me gustó. Ok, sí, no me gustó. Pues la de... Es rara, es rara. Un morado raro, no es un morado clásico de ellos. Con estrellitas, sí. Y lo que tú dices, la letra es así con un poquito de ángulo. Y la doquesi también es fea, la blanca, ¿eh? La blanca doquesi también es fea. No, la blanca que nunca se la regalen a alguien porque de blanca va a pasar a gris o negro o capei. Fea, fea, fea. Y la de Denver, bueno, no sé, también, no sé si tendrá algo que ver. Es drástica, sí. Pero si yo dijera top 3, así creo que es sencillo. Minnesota Spurs, sí. Tendría que comprar otra. Hombre, por ejemplo, la de Brooklyn, que es la... Ah, esas tres compradas. Esa es como muy clásica, ¿no? De los años de Petrovic, ¿no? De los años 90 en la NBA. Por ejemplo, la de Nueva York también es muy fea, que es la última que está. Ah, es fea. Sí, es la clásica que usaba con Patiwin, pero en negro. Y no, no me gusta. Sí. Bueno, pasamos. Yo ya no tengo... Ah, ya no tengo Gerson. Ok. Ya se acabó, ya se acabó. A ver, espérate, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos los jugadores de la semana también. Ah, vea, por los jugadores de la semana. Claro, le traigo mucho, mucho. Tenemos los jugadores de la semana. Uh, loquita Donchich. 31 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias. 3-1 su equipo. Y dando una santa lección, santa paliza a los Lakers. Y también traemos al Pascal Siacan, que me llamó la atención, pero números de diosito, me parece. Sí, 38 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias. ¡Guau! Y hablando de camisetas, hablando de camisetas, las dos son bonitas. La de Dallas esa, que jugaron ayer, muy bonita. Y la de Raptors también muy bonita. Esa también me gusta. Pero de las dos, a mí me gusta más la de Dallas. Me gusta más la de Dallas, sí. Pero claro, más enseñado. Sí, pero es de elegir las dos. Me has enseñado la de los 2012, 2013, 2014, que son feas. Pues estás... Ah, no, pues si pasamos de eso a esto, pues... Por eso te digo que... ¿Qué tienes ahora? NBA Stars. ¿Te paso? NBA Stars. Sí, dame las stats. Rapidito la paso. No, no, tú tranquilo. Sí, yo quizás no tengo... Ah, bueno, ok. NBA, estadísticas o stats, por lo que lo están viendo en English. Press now, como dicen las call centers. Press now. Bueno, puntos por juego. El Joelito en beat, 33.1. Líder, segundo, Luca, 32. El Shai, ok, sí, que esperemos llegue el All-Star, por cierto, dando muy buenos números. Terce, cuarto, Janice. Y probablemente, si la conspiración americana dice Jason Tatum, 30 puntos. En rebotes, Sabonis desgraciadamente se nos lesionó. Pero ahí está 12 rebotes. Rudy, el que hace poco, Gobert, siempre dando sus rebotes. Antonio, oye, ahora que me doy cuenta, los líderes de rebotes casi todos están lesionados. Bueno, no, excepto Capella y Janice, ¿no? Sí, sí, pero los tres primeros están lesionados. Los tres primeros están debajados. Curioso. Ahí está Capella de los Hawks, aguantando a Trey Young, que le pasa la bola algún día. Esperemos que algún día sea la bola pasada. Pero bueno, Janice. Yo estoy sorprendido que Halliburton siga de líder en asistencia. Me da mucho gusto. Mucho, mucho gusto. Segundo, Young. Tercero, Jokic. Impresionante un pivot ahí de líder. Sí, sí, sí. Tercero, Lukita y Yao. Morán. En bloqueos. Brook, la sensación López. Fíjense, Brook López, el tirador de tres que se convirtió. Nick Clarkson defendiendo. Nuevamente lesionado Davis en tercero. Mice Turner, el que siempre dicen que traspasan, pero nunca van a traspasar. Pero bueno, yo creo que ha salido también, perdona, Daniel, ha salido la noticia que Mike Turner estaría dispuesto a renovar con Indiana esta semana. Fíjense, probablemente a los Lakers se les caiga Miles. Más focos rojos para los Lakers. Ok, en robos, un gran defensor, O.J. Le dando la casa, como siempre, le va a haber aprendido unas mañitas ahí al kawaii, la verdad. Una mañita. Melton, que al principio no lo quería Ángel, ahora lo defiende un poquito más a Melton. El segundo. Tercero, Murray. Me sorprende mucho, ¿eh? Murray, en focos, ahí dando robitos, ¿eh? Defendiendo. A ver si aprende algún de ese John a defender. Es que es lo que tú estás diciendo. Tiene que defender por dos. Por él y por Trey Young. Desgraciadamente. Es que... Me sorprende. Perdona, es que el otro día estaba... No sé qué programa estaba escuchando y estaban hablando justamente de esto, ¿no? Que ya llega un momento que es que Trey Young ya deja pasar directamente al atacante, ¿no? Ay, Dios. O sea, que ya... No sé si ya lo hace por desidia, por... Porque no puede. Yo siempre he dicho, digo, vale que tú no seas buen defensor, pero al menos molesta, ¿no? O ponte en el medio. O a salvo, o sea... Claro. Un poquito, un poquito. Claro, claro. Un mínimo, ¿no? Sí, sí. Ok. Cuarto, Edwards. Da gusto verlo ahí. Curiosamente, casi todos los que estamos viendo aquí, o sea, hay tres y cuatro, muy poco. Uno, 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 hay muy poquito. Muy poquito. Ok. En tiros de campo, pues aquí varía mucho, ¿eh? Porque depende cuánto tiempo juegues. No, no le hagan mucho caso a esta estadística, ni Clarkson, Rudy Gobert Segundo, tampoco le crean mucho a ese Gobert. O sea, falla más de las que mete y cuando se lean el balón, claro. El de los Spurs, cuarto. Hay el que lo quiera y lo vendemos barato, el de los Spurs. Y Capella, cuando le llegan a dar la pelota, pero tiene buen porcentaje, Capella. Líderes en triples, lógicamente, Curry, Hill, Simmons, Malik Beasley y Donovan. El porcentaje en triple, pues también depende mucho cuánto tiempo juegues y cuánto tiempo tires. Ok. Entonces, ahí está. Sorpresas para mí, que me llamaron mucho la atención, el Murray y me da mucho gusto el Halli Wharton. Ah, y Brooke López, que para su edad sea líder en bloqueos. Sí, sí, lo estaban diciendo, ¿no? Que podía ser all-star, ¿no? Brooke López. Sí, estaban las quinielas. Qué gusto ver a Brooke López a otro golstar. A ver, bueno, lo demás. Mira, a Hartford ahí en triples, ¿no? Un porcentaje de triples con 45%. Es que el de los triples depende cuánto tiempo juegues también y cuánto tiempo tires. Es como el de campo, no sé. Sí, pero bueno, que tiene mérito, ¿eh? Está en un 45%. Ah, no, claro. Hartford tiene mérito. Mira, y el cuñado, ¿eh? También está aquí, ¿eh? Ah, el cuñado. Ah, qué mal que se me fue Cris y qué mal que no llegó Ángel. Quiere hablar este tema, pero lo discuto ahorita y el otro programa me lo deja. Sí, 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 sí. Nominados al Salón de la Fama y tuve que investigar y meterme en la página del Hall of Fame en inglés. Y puse los que para mí son, hay más en la lista, pero para los que para mí deberían ser Hall of Fame. Están entre los más importantes, ¿no? Están entre los más importantes, en mi opinión, Sean Seville, gran jugador de los Pistons, uno de mis grandes siglos defensivos que jugó en Nuggets también. Tom Chambler, Tom Chambler, son Michael Cooper, Mark Eaton, Michael Finley, uno de mis grandes siglos de bájero. Paul Gasol, que se lo merece, ya le va a retirar su George N. Lakers, ahora el Salón de la Fama. Mark Jackson, segundo líder en asistencia después de George Stockton. Markie Johnson, Maurice Lucas, Sean Marion, Alex el tiro del conejo, le decimos acá, el que la saca de aquí así. Campeón con Mavericks, uno de mis ídolos clavadores. Mi gran ídolo, de los ídolos, no soy de Spurs, soy de Spurs por Tim Duncan, sino fuera de los Mavs, por Dinovitsky. Tony Parker, el Popovich que ya habría estado retirado, Hall of Fame. Regiteus. Uno de los mejores top 3 escoltas como en Waite, Buck Williams y Paul Westwood, el que estuvo en Suns, que perdió en las finales contra Michael Jordan, de Barclay. Esto, Regiteus es el que jugó en los 80, ¿no? Sí, un gran jugador. Es que, sí, jugó en Atlanta, que creo recordar. Muy bueno. Y es que tenía, hay una anécdota con Michael Jordan, no sé si la sabes. Ah, no, dime qué ver. Que cuando estaba con... No, cuando jugaba Jordan contra Regiteus, en contra... Ah, en el Hocs? Ah, ya, vale, vale. Daba el Hocs, no sé, bueno, es que estuvo en varios equipos, sé que estuvo en Hocs, pero bueno, cuando jugaba en contra de Regiteus, Michael Jordan jugaba extra motivado, ¿no? Porque se decía que Juanita tuvo una aventura con Regiteus, supuestamente. Ah, cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda. Entonces, Jordan salía extra motivado para jugar contra él. O sea que... Bueno, aclarando el dato, Jordan nomás ocupaba poquito decirle, oye, no te ha salido pelo, amigo. O sea, una tontada, o sea... Sí, 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 sí. Es que soy calvo ya, no me ha salido, ya sea ultra, ultra adiós. No, es que es así, es que en el... ¿En el este? ¿En el este? Sí, sí, en el The Last Dance. Decía, no me ha saludado Josh Kahl en el restaurante, por el evento 50. ¿Vas a saber? Sí, sí, ¿no? En el siguiente partido, el evento 50. ¿Que me ha mirado mal Gary Payton? El próximo partido, sí era, es que era, sí. O sea, y después hicieron muchos memes de eso, ¿no? Sí, sí, no le dijiste hola, hola, no me dijo el hola, ah, pues 40. No me saludó, sí, sí, es que era así, era así. Y ya te digo, Ray Thieu supuestamente tuvo un afer con Juanita, su primera mujer, y por eso Michael Jordan salía extra motivado en este caso. Buen dato. Ok, de mujeres nominadas a ex Spurs, campeona y debiera estar en los Spurs como comandante. Becky Hammer. Equipos, que me llamaron mucho la atención, que es de veteranos, directivos, el Olímpico del 36. Y me quedé pensando, a ver, ¿por qué el equipo del 36 no lo han metido mucho antes? Y ya, o sea, el 36 llevamos casi 100 años. O sea, pero bueno, el del 72. Y dije, oye, pues si ya van casi, son 50 años. 50 años, 50 años. O sea, ya, no, ya. El equipo de mujeres del 76, me dio mucho la atención también, nominado. Y del 82, un equipo universitario muy, del Shein University, que lleva la Final Four. Hay más, fíjate, te voy a decir qué otros tipos de nominaciones hay. Hay el norteamericano, el de mujeres, el de los veteranos. Está el de mujeres veteranas, o sea, de directivos. Sí, sí. Internacional. Y hay otro. Hay otro que es de beneficiencias y todo eso, ayudado a la liga, aportaciones. Me gusta esto del Salón de la Fama, que no nomás sea jugadores, referees y coaches. Sí, pero, por ejemplo, en el caso de Greg Popovic, que sigue en activo. Me choca un poquito, eso me choca un poquito. Claro, porque yo puedo entender que, por ejemplo, el caso de Pau Azor o Tony Parker, que se retiró, bueno, Pau Azor se retiró el año pasado, ¿no? Pero eso, o Wade, que ya llevan unos años retirados. No, pero, por ejemplo, el de Toc, el señor Mike Zusevsky, tiene dos anillos de All of Fame, y aún estando como cuando estaba activo. Como activo, ¿no? Sí, te aviso, porque me da mucho la atención. No, porque yo siempre cuando, siempre se dice que estás nominado al Salón de la Fama es porque te has retirado, ¿no? Debería ser la ley, ¿eh? Una ley. O difunto, leyenda, o... Sí, 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 por eso te digo que yo siempre lo he visto así. Igual que, por ejemplo, aquí veo que Vicky Hammond está como player, ¿no? Como jugadora, ¿no? Sí, como jugadora. Lo puedo entender que como jugadora esté ahí, ¿no? Así que por eso ya digo que me extraña, ¿no? Oye, pero en el Salón de la Fama, ahora que me acuerdo, no meten a todos, meten como una camadita. Y tengo... Sí, sí, sí. ¿Dónde se haría? Bueno, sabemos que lógicamente va a quedar Tony, Dirk, Wade... Sí, porque después... Por ejemplo, de estos que me has dicho nominados de toda esta última columna, pues de esos, pues quedan los que más llamativos queden, ¿no? Siempre. Sí, pero espero que quede un build-ups o mínimo un match-up en el segundo en asistencia. Sí, sí. Dirk Mota también está ahí, por ejemplo. Ah, tenía duda de ponerlo, pero está... Es el gran entrenador. O sea, mucho buen entrenador, ¿no? Gin Larrañaga, pues... Larrañaga, sé que fue un jugador de baloncesto, que jugó en el Madrid, que creo que estaba como técnico asistente de algún equipo de NBA, pero vamos... No sé si era el mismo, ¿eh? Está el refri Joe Crawford, ¿eh? También, muy importante. Ahí pusimos algunos... Algunos interesantes para los que se perdieron esto del Twitch. Ah, mira, es que perdona. Gin Larrañaga es el padre de Gin Larrañaga, que es el que yo digo que jugó en el Madrid. Ah, canijo, pues estaba muy grande el señor, ya está muy grande. Sí, sí, este ya tiene 73 años. Ah, no, ya, pues... Pero me da mucho gusto ver un salón de la fama... Te voy a decir la neta, hay mucha calidad en el salón de la fama. Hay mucho calidad. Muy bueno. Pero, la verdad, si no te estoy muy sincero, lo que más me saca de onda del salón de la fama... El equipo del 36, ¿en serio? O sea, ¿quién va a ver el del equipo del 36? Sí, sí, lo que tú dices. Ha pasado 90 años, ¿no? Sí, o sea, o del 72. Hombre, del 72, sí que... Hombre, del 72, yo, por ejemplo, creo que está Collins, ¿no? El que fue entrenador de Michael Jordan en Chicago Bulls. Michael Jordan, no. O sea, pues son contados, por lo que te digo. Es que, por ejemplo, en... Cambio un poquito de tema, ¿no? Por ejemplo, en España, según yo, ya hicieron el año antepasado, ya vieron su primer salón de la fama, la Liga de España, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, este año, según yo... Este año, por ejemplo, nominaron... Bueno, fueron candidatos los de plata, de España, ¿no? De España, del 84, sí. De 84. Y digo yo, ¿cuántos del 84 quedan? Estuve viendo nombres, ¿no? Quedan casi contados con la mano, dije, o sea... O... Ni una mano, o sea, no hay muchos. Les dije yo, pues, para los del 70, estos no hay muchos. Ah, no te escuchan. ¿Qué me he dicho esto? Del 84... Deben quedar todos vivos menos uno. Jugadores, ¿eh? Ah, no, por eso te pregunto. ¿Jugadores? Jugadores deben quedar todos... Yo creo que están todos vivos menos uno. Entrenadores, sí, entrenadores. Díaz Miguel murió hace ya años y segundo entrenador, médicos y otros, ya habrán fallecido. Pero lo que es jugadores, salvo Fernando Martín, que falleció, creo que fue hace poco, hace 32 o 33 años, se restó. Yo creo que estaban todos vivitos y coleando. Pero es lo que te digo, o sea, bueno, en mi opinión, el Salón de la Fama es... Por ejemplo, España cuando ganó, no sé, en un europeo, ¿no? Cualquiera me puede decir, ¿no? Y estamos al 22. No sé, lo ganó en 2000. Dime uno que gana España, un europeo. Bueno, no sé si ganó, a lo mejor en el 73 o algo así, creo que lo ganó. No, no, no tan viejito, más nuevo. O sea, uno de Puebla solo. Ah, más nuevo, pues a lo mejor en el año 2000 o 2001, creo que ganó uno. Ah, ahí está. Ahí estamos al 22, ¿vale? Yo, como empresa, o sea, de apreciación de Salón de la Fama, prefiero que el jugador se retire a los 5 o 10 años. ¿Le hacemos una evaluación? ¿O 15? No mucho, pues. ¿Por qué? Porque el jugador puede llegar a que fallezca, se enferme, puede hacer un accidente. Ah, pues, pues... Sí, sí, yo te entiendo. Sí, pero yo te entiendo. Pero, por ejemplo, en España, que llevamos poco tiempo haciéndolo, pues, es normal que vayas metiendo los más antiguos que tengas y vas intentando acercarte un poco más a la actualidad, ¿no? Por así decirlo. No, pero yo doy el ejemplo de la NBA, o sea, bueno, el Salón de Nesmith, por el L36, es un abuso. Pero eso también lo vamos a ver. Cuando vuelva Ángel, quiero ver el tema, porque digo que los retos, retos, sí los ha de conocer Ángel. Quiero saber. Vamos a ver si es que, por ejemplo, de estos que, por ejemplo, de estas nominaciones, Tom Chalmers, yo me acuerdo de Tom Chalmers, que jugó en Seattle, Michael Cooper en Lakers, Mark Keaton en Utah. Mark Keaton, un emisidio, Mark Keaton. Claro, Finley en Dallas, por ejemplo. Bueno, Pau Gasol ya se los conocemos. Mark Keaton era, bueno, en mi opinión, ese sí metía puntos, ¿no? Como Gobert, se metía puntitos. Sí, 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 sí. Era un pivot muy tosco, pero ya más mediado 20, ¿no? 220. Sí, sí. O sea, fue, justamente fue el pivot que estuvo antes de llegar Utah a las finales. Sí, sí. Estuvo antes, estuvo en los 80, después ya vino Ostertag, creo que era el pivot que acompañaba Carmalone en aquella época. No sé, pero si de todos estos, ya te digo, uy, me voy. Dino Vizquitos, estos sí que son conocidos, entre comillas, vamos. Ah, sí, pero hay uno que otro retro que sí. Sí, sí, hay alguno que otro que sí. Hombre, de aquí dos internacionales, pues así el que me suena más es Delibasic. Ah, bueno, y Manuel Sainz. Manuel Sainz, no sé si será Lolo Sainz, el entrenador del Madrid. Eh, eh, tuve duda, tuve duda. Yo entiendo que Manuel Sainz será Lolo Sainz, que estuvo en el Madrid y después estuvo en el Juventud, que también ganó dos ligas. Llegó a una final de la Euroliga, bueno, o Copa de Europa en aquella época, con el Juventud, y después fue seleccionador nacional hasta el año 2000, 2001, creo. Y entonces está retirado de los banquillos. Otra noticia, por lo que estoy escuchando en iVoox, estos son algunos de los nominados destacables en la, en lo que es el Salón de la Fama. También recordarlos que, eh, antes del Juego de Estrellas, no, el Día del Juego de Estrellas, van a hacer otro recorte de los nominados, y también lógicamente se los vamos a traer. Y lo que ya es en playoff, es otro recorte ya de los finalistas. Son dos recortes. Yo eso no lo entenderé. O sea, vas cribando, cribando, cribando. Sí. También yo entiendo que es por darle un poco de publicidad a todo este tema, ¿no? Pero es interesante. Oye, pero fíjate, voy a hablar de un Salón de la Fama, el de béisbol. Ocupas mínimo tener 80% de aprobación del comité. Y solo puedes ser elegido, o sea, si no tienes el 80, en cinco años ya no te pueden elegir hasta dentro de 20 años. Fíjate, entonces... Sí, que es más difícil, ¿no? Porque no sé cómo se entrará en el Salón de la Fama de la NBA. La verdad es que no tengo, no me he preocupado mucho. Yo sé que sale en la noticia, oye, pues ha salido Gasol, ha salido Tony Parker, ha salido tal. Pero no me preocupo mucho saber cómo son elegidos o quién los nomina. La verdad es que no es un tema que busquemos. No, tampoco he ido al Salón de la Fama, pero es uno de mis sueños, o sea, ir a ver al Salón de la Fama. En Springfield. En Springfield, sí. Pues antes, aquí, a lo mejor alguien que nos escuche también se acordará. Aquí en Madrid, en España, en Arcobendas, estaba la fundación Pedro Ferrandi. Que tenía... Pedro Ferrandi fue un entrenador español de Real Madrid de los 50, 60. Y tenía un montón de camisetas, medallas, de todo. O sea, tenía un montón de cosas. Y todo eso se lo llevó, ¿dónde se lo llevó? No sé si se lo llevó a Zurich, se lo llevó a la FIBA, a Zurich o a Suiza o algo así, para crear el horror frame de la FIBA. Y se lo llevaron todo allí. Pero antes estaba aquí. Antes de todo eso, todo ese material estaba aquí. O sea, quien se lo haya perdido, es una pena que... pero bueno. Habrá más fotos, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora es la fundación... Ahora es una fundación del periódico ASS, creo recordar, donde estaba antes. Y ya no sé cómo habrá quedado eso. Pero bueno, antes tú, hace a lo mejor ocho, nueve años, no, a lo mejor diez, tú ibas por la fundación Pedro Ferrandi y te encontrabas al propio Pedro Ferrandi paseando por el museo, ¿no? Y te contaba sus historias. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, 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 sí. Estaba muy bien. Pero ya tengo que... quiero recordar que se lo llevaron a... si eso luego te paso algún enlace... Porque antes allí sí que hacían, a lo mejor... yo me acuerdo de ir a ver a Héctor Emesina cuando vino al Madrid. Pues creo que fue para la Copa del Rey de ese año, el primer año que estuvo en el Madrid. hizo una especie de rueda de prensa allí y... que era abierta al público. O sea, podía entrar tanto prensa especializada como gente de público. Y a esa sí fui yo. A esa sí fui yo. O sea, que estaba curioso. Hacía cosas de estar... todo relacionado con el baloncesto y estaba muy bien. Lo que pasa es que ahí creo que se lo llevaron a Zurich y ya se pierde la pista aún. Bueno, después de esto, nos quedan los on fire y más frío que la Antártida. Y varias cosas, sí. On fire y más frío que la Antártida. Lo vamos a pasar. Vamos a pasar. Los Bulls, ¿eh? Los Bulls, hablamos, hablamos que los Bulls estaban muertos y que no sé qué. Ah, pues nos callaron la boca 3-0. Y tú te acuerdas que estuviste también el jueves, yéndonos... Ah, sí, con Aníbal. Aníbal, sí. Que es de los Bulls y dijo que es que la BIN pasa mucho de los Bulls últimamente. Fíjate, ¿eh? Y cómo le pasa, ¿eh? ¿Cómo le pasa? Los Nets, impresionados sigo, ¿eh? 8-0. Wow. Kaidi, mientras esté calladito, como dice el dicho aquí en México, calladito la boca te ves más bonito. Es una frase, ¿no? Que siga así hasta el final de temporada. O el final de play-off. Entonces, Nets, muy bien. Contra menos ruido haya alrededor de Brooker, yo creo que le va a ir mejor. Mejor. Sí, mejor. Mientras trabajen más, opinen menos, van a ir mejor. Impresionado con Sixer, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y creo que sin Masi todavía, ¿no? Masi todavía no está jugando. No, Masi, según yo, tú dijiste que vuelve el viernes. Lo dijo Cris, lo dijo Cris. Ah, Cris. Ah, Cris. Nuggets, primeros 4-0. Oye, ¿no te has dado cuenta que curiosamente los invitados que vienen acá son de un solo equipo? Nuggets, Bulls, le está yendo bien, ¿eh? Hombre, le damos suerte. Le damos suerte. No siempre, pero siempre. Hombre, tú digas sí porque a ver si no va a querer venir nadie. Ah, no, o sea, no siempre. Ustedes vengan, ustedes vengan. Tenemos muchas dinámicas y nos divertimos mucho. Mira, y Maps, que tuvimos aquí a Pau Muertorero hace tres semanas, bueno. Que dijo, no, que los Maps están muertos. Claro, mira, 3-0. 3-0. Fíjate, puros invitados, ¿eh? Bulls, Nuggets. Ángel, que es de los Sixers. Sí, sí. Muy bien. Ok, más frío que el Artanti de nuestro gran amigo Cris, pues 0-4. Anthony Davis, 3-7. Diosito, pobrecito. La que más me dolió es la de LeBron, la de los Corners. Me dolió mucho a mí también. No soy de LeBron, pero me dolió por LeBron. Y más cuando pierdes contra un equipo que está haciendo tanking, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Los Suns, no sé qué pasó con los Suns. Bueno, han tenido rivales difíciles últimamente. Y ahora sí selecciona Booker, peor. Desgraciadamente. Blazer, 0-3. Van a la baja. Rockets, haciendo muy bien su trabajo. 0-5. Ay, los Bucks. Se nos cayeron un poquito. Pero ¿sabes quién me sorprende más? Los Knicks. 0-3. Estoy preocupado. Y es muy bien. Pero si los Knicks son un equipo súper inconsistente. Está pronto te ganan tres como te pierdes seis. Sí, es el problema. Y otros que se están luciendo y van casi tocando el hielito. Los Pistons. 0-5 y van para abajo. Esos andan con Knicks para abajo. Es que yo creo que el problema, yo siempre lo digo, el problema de los Knicks es que no saben dónde van. Sí, es el problema. Es que, bueno, yo siento desde que crearon el Play-In es que hay un problemón. Tú quedar 11 es lo peor que te puede pasar en la historia de tu franquicia. 11 no es nada. 11 no es buen pick. No llegas a Play-In. Entonces es como 11 es basura. Desgraciadamente, es la verdad. Sí, pero bueno, es que yo de los Knicks. Fichemos a Tips. Un entrador defensivo. Le traigo a Fournier, le traigo a Kenba Walker. Después le traigo... Claro. O sea, ¿para qué fichas a Tips entonces? Desgraciadamente. ¿Para qué lo fichas? Y muchos de los fichajes no los quiso él. Claro. O sea, ¿para qué lo fichas? Y encima le das un proyecto, no sé si ficho por cuatro o cinco años. O sea, que no estamos hablando de un proyecto corto en el plazo de Tips, sino un proyecto a largo plazo, cinco años. Demasiado. O sea, es que eso significa que la gerencia no confía en Tips. O sea, yo cuando le ficharon digo, lo peor que le puede pasar a Knicks es haber fichado a Tips. Mato a los Minnesota también. Claro. Y a Chicago. A Chicago lo sobreexplotó. Claro. Sobreexplotó la carrera de Rose. Siempre he hecho eso. Nunca le he hecho eso. Bueno, venga. Pistons 0-5. 0-5. Muy fríos. Muy fríos. Ok, continuamos. A ver, ¿qué más tenemos? Dale, dale. Hola. Ahí. Ah, no, no, siguiente. Carrera por el primer pick, semana 9, la anterior. Así resumidas. Pistons, Hornets, Spurs, Rockets, Magic, Washington y Thunder. Es el orden que tenemos. Ahora que estamos, ponme la semana de esta semana, la semana 10. Ok. Bueno, mira, desaparecieron, ¿viste? ¿Sabes por qué los desaparecí? Aunque los Lakers tengan 13 victorias. Hay muchos equipos con 13 victorias, ¿eh? Me sorprendió que de los poquitos que todavía no llegan a 11 son los Spurs y los Hornets. Bueno, yo de aquí hubiera puesto incluso a los Hornets, incluso un poquito fuera, porque han ganado los Lakers esta semana. No, es cierto. Se equivocaron, ¿no? Es que no les salió el reto, ¿no? Se equivocaron. Dijeron, oh, oh, Lanzo salió bien. Creo que lo vamos a sentar en el otro partido. No, pero es interesante la carrera. Yo digo que a partir de aquí ya no va a haber mucho cambio, ¿eh? No va a haber mucho cambio en la carrera. Un poquito, pero... Ya lo tienen claro, ¿no? Sí, ya lo tienen claro. Ya muy, muy claro. Ok, Mock Draft, top 23. Aclaro. Últimamente traía de Tancatón y traía de Mock Draft de otras páginas. Hoy traje del NBA.com. ¿Qué opina el NBA.com? Víctor, primero. Probablemente siga primero hasta... Si no selecciona, Víctor va a ser primero. Y aunque seleccione. Víctor es Víctor, punto final. Scott Henderson. Segundo. Tercero, sigue el Thompson. Fíjate, la NBA todavía cree que Thompson es buena en una liga que no defiende. Impresionante de seis equipos. Muy bien. Nick Smith, más o menos. Y Cam Whitmore. Desgraciadamente todos sabemos que en el Mock Draft lo que más se define son las últimas... Las últimas dos semanas o últimas semanas es cuando muchos se definen del quinto al décimo o del tercero al décimo. Se van a cambiar mucho los puestos de la última semana. Eso sí. Esto es lo que cree el NBA.com, aclarado. Pues ahora te voy a hacer... Vamos a hacer aquí un truqui. Ah, la simulación, claro. La simulación, la simulación. Es un clásico. A ver. Ya lo vemos ahí, ¿no? Sí, tenemos la simulación, gente. Vamos a ver quién gana este lotería si fuera el día de hoy. A ver, le doy, ¿no? Dale, tú dale. Tú dale. Mira. Ah, mira. Víctor llegaría a los Rockets. Ahí luego después Harden. Ah, canijo, qué buen equipo. Oye, segundo... Ay, qué exagerado el Tancatón. ¿Cómo que los Rattles suben? Ocho, no, no. Ocho posiciones, sí. Mira ahí. El que más perde son Pistons, ¿eh? Muy feo. Sí, sí. Y mira, y sextos, tus Spurs. No, mis Spurs. Fíjate, los Spurs nunca han ganado uno de las simulaciones. Estoy preocupado. No, ¿a qué es cierto? Nunca han ganado uno. Oye, al final viste el vídeo este que nos comentó Aníbal el jueves de Dame Time. Este de las... Ah, sí, ya lo había visto. Ah, ya lo había visto, ¿no? Sí, de los... Aníbal NBA, yes. Sí, 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 sí. O sea que... Yo no lo había visto, yo no lo había visto. Ya lo estoy viendo el otro día y me resultó curioso, ¿no? Verlo... Estás... Del robot Kawaii. Sí, 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 sí. Muy raro. El robot Kawaii que se... Que lo actualizan como computador. Que lo actualizan. Que lo actualizan cada vez que... Sí, sí, sí. A ver... Ah, la Gilly. Hubo torneo de invierno y los Ontario Clippers fueron campeones. Pero... No se había dicho. Fíjate, curiosamente los Lakers, los Super Lakers quedaron en primero y los despacharon en la primera. Y en segundo habían quedado los... El equipo de los Vipers, que eran los campeones del año pasado, la Gilly. Despachados también. Al final, cuarto puesto. Se defendió contra el séptimo. Eliminación directa. Y fue el ganador, los Ontario Clippers. Este es el torneo que quiere implementar la NBA. Está raro. Está raro porque... El último cuarto se suman los puntos. Es como el All-Star. Si llegas a cierto puntaje... ¿Sabes que el All-Star, que me acuerdo de la otra vez, donde ganaron por un tiro libre, estuvo tan desaguado, que dije, Dios, así se acabó. Es que a lo mejor tenía que ser, al menos con una casta en juego, ¿no? Y no un tiro libre. No, un tiro libre. Bueno. El quinteto espectacular, se puede decir, de la Gilly. El MVP, Brandon Boston Jr. El hermano de Mobley, que está en la filial de Cleveland. O poverty, Tw mamá, según yo es... Ah, espérate que no te lo he puesto así en grande, hombre. Averme lo dicho. Ah, no hay problema. Ahora sí. Ah, Terry Taylor, del equipo de Phileas de los Pacers. y el que digo que debe de jugar en el NBA pero nadie le da oportunidad Kenny Lofton Jr. Este no pertenece a Memphis, ¿era? Así es, el mismo logotipo lo dice, o sea, nomás es el logo de los Memphis con el logoito feo No lo había visto, no lo había visto No me había fijado tanto Vamos, es que a mí me suena haberlo visto en algún partido de Memphis en el banquillo Sí, o juega muy poquito y es muy bueno Lo que pasa es que a lo mejor ya sí que lo he visto la forma física no la acompaña, al menos el aspecto físico, no parece un atleta de nivel No, pero tiene muy buen IQ Muy inteligente el muchacho Top 15 en NCAA no lo tuvimos el día pasado pues hoy lo tenemos, no hay mucho cambio si se dan cuenta, tampoco hubo hecho mucho un partido, Virginia pierde y se va a seis puestos abajo todos van para arriba, tranquilos Wisconsin sigue subiendo Kentucky pues ya no lo vemos en el top 15 Ángel es fan de Kentucky pues Kentucky se nos fue ya no está en el top 15 Sí, Kentucky está el 3 El 3, no el del izquierdo es semana anterior Ah, vale, vale Es hoy a como estamos ahorita Vale, vale, perdona Siempre hago comparación entre semana para Vale, vale, vale Por Dios, estoy impresionado Muy bien Entonces, destacar UCLA es el mexicano Jaime Bass Jr Top 40 del draft del NBA Tennessee es el uruguayo Top 30 del NBA Me preguntó a la señora pasada Carlos de True Time de Gonzaga Ahí está Puesto 11 Y pues ahí vamos Ahí van Ahí van Interesante Recuerden la locura de marzo El torneo de los mejores 68 equipos Es en marzo Los primeros Anteriormente de eso Hay conferencias ¿Qué creen? También le voy a traer el mock draft para hacerlo aquí en vivo en directo Ahí para que le piquemos A ver quién es nuestro campeón Ahí para ver cuándo le atinemos o no Probablemente no le atinamos lo malo Pero pues quién sabe No, si ganas ganas un millón Si no te equivocas Sí, sí, sí Pero es muy difícil Muy difícil Muy difícil Nunca le he atinado Porque yo creo que incluso del primer de la primera eliminatoria ya quedan muy poquitos acertantes Sí, menos de la mitad queda Si pierdes de la primera partida pierdes mucho Pierdes mucho Sí, porque suele darse alguna que otra sorpresa sonada ya la de la primera eliminatoria Sí Más en ese oblea No, es que crees que no A un partido es muy difícil O sea si ganar ganar 4 o 5 partidos a vida o muerte es muy difícil A ver 64 64 32 6, 8, 4, 2 Son 6 juegos los que tienen 100 juegos Claro Es que por esto Perdón Te voy a decir cómo funciona Ahí son 68 los que entran Los últimos 4 que son muchas universidades en Estados Unidos ¿no? Los últimos 4 juegan un partido extra Entonces quedan en el puesto 63 y 64 respectivamente Ellos se enfrentan al 1 y el 2 de la nación Entonces El nivel que tienen que tener El problema es que como tú dices ellos juegan los partidos un jueves El sábado y domingo se juegan la ronda de 64 parejo La otra semana se juegan los 32 y los 16 jueves viernes sábado y domingo La otra semana los 8 y la Final 4 es la otra semana Entonces queda muy poquito tiempo porque son partidos seguidos Entonces es complicado mucho ganar un NCAA me respeto Claro Si por ejemplo aquí en España se juega la Copa de Rey se juega entre los 8 mejores o en un fin de semana pues creas que no tienes que ganar cuarto, semifinal y final en un fin de semana de jueves a domingo tienes que ganar 3 partidos Sin perder Sin perder claro pierdes y te vas a casa Por eso la Copa de Rey después siempre gana Madrid-Barcelona en los últimos años Es un torneo muy bonito Por ejemplo hay más sorpresas en la Final 4 de la Euroliga aunque solo vayan 4 los 4 mejores pero suele haber más sorpresas es más entre comillas es más difícil que gane el favorito porque hay mucho nivel Sí, en un partido sí Claro y además los que llegan a la Final 4 son los 4 mejores de Europa que creas que no el nivel es muy parejo en este caso Vamos Continuamos Ah Tiempo de cine ¿No has visto Slam Dunk? No, no he visto Slam Dunk Ah te voy a tomar una reseña si bien de las buenas Slam Dunk anime de los 90 ¿A qué equipo se parece el Jersey muy básico a los Bulls? A los Bulls ¿A quién se parece el pelo rojo? A Rodman A Rodman A Rodman Kanamichi Sakuragi es el 10 Kanamichi Sakuragi es el protagonista el número 11 el Rukawa es con el McJourney el líder del equipo es el 4 y el coach con experiencia o el Phil Jackson por decir el gordito el coach gordito ¿Vale? Anime muy interesante y además el 7 se parece a Tony Kukoc es el base bueno aquí es el base ¿no? Se parece a Tony Kukoc ¿no? un poquito ¿no? un poquito se ve latino Kukoc es como un Kukoc latín sí pero es que Kukoc no sé si tú lo viste has visto jugar alguna vez en la yugo plástica cuando jugaba aquí en Europa jugaba de base muy jovencito sí 17-18 años jugaba de base o sea era un tío de 2-7 que jugaba de lo que quería en Europa y luego el 14 es como un tirador semi-retirado vándalo que entró a las peleas y después se metió al básquetbol nuevamente el 5 es el típico amigo que no es muy bueno en el básquet pero le echa muchas ganas la verdad te la recomiendo es comedia pero básquetbol del bueno noventero ah mira te voy a decir algo esencial de Slamdown Slamdown el que diseñó el anime se basó en fotografías de la NBA para dibujarlos muy bueno se ven clavadas como la de Pippen cuando pasan con Rotman o sea no perdón contra Pat Ewing la clavada entonces hay fotos así como que ay eso ya lo vi o Reggie Miller diciendo el tiro así o sea es muy 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 copiopea es muy buena comedia te la recomiendo latino latino mexicano no la veas en español de España por favor no es por ofender pero están muy mal los diálogos está mal doblada la puede ver tu niña le va a gustar mucho si le gusta el básquet le va a encantar no a mi niña el básquet no le va no le va mucho a ver si la quiero llevar algún día a un partido a ver si a ver si encaja a ver si encaja sobre todo yo creo que le puede gustar más el ambiente más que el partido de sí esa es otra a mucha gente le gusta más el ambiente del partido el anime que recomendamos Slam Dunk tiene 129 episodios y este el próximo año se hace su película que es el final del anime entonces ahí chequenla ahí chequenla tema de Fils Slam Dunk ¿se llama la peli que van a hacer? sí es la última bueno tiene dos temporadas veo aquí que es del 93 muy bueno siento un capítulo los tiene siento no es mucho te vas a reír mucho te juro lo malo de estas series que son tan entre comillas antiguas es ver donde las puedes tú nomás dime yo te lo paso es que yo tengo una colección que la gente me conoce hola me presento Daniel también soy youtuber también ayuda aquí a hacer el programa de tiempo de básquet pero yo también me dedico a coleccionar caricaturas viejitas tengo mucho en la computadora entonces te ocupas algo suba el drive estoy mirando aquí en alguna página y no me pone directamente donde está no es fácil no es fácil no es fácil bueno yo creo que ya has terminado ¿no? por mí sí bueno vamos a hacer un poquito de spam para que visiten tiempo de básquet en tiempo de tres básquet tenemos muy buenos artículos por cierto te iba a mandar un navideño y por andar fuera de la ciudad no te lo pueden no te preocupes no te preocupes otro día otra semana no no bueno es que ese artículo ya era sobre los resultados entonces ya ya ha pasado ya ha pasado ya ha pasado ya ha pasado miren tenemos tenemos uno interesante bueno así está resumido Lorenzo Brown puede ir al Madrid Taylor here en su sesión de Curry Caco Pinone te hiciste un Michael Jordan en Hornets te sucede mucho te sucede mucho no es cierto muy buen artículo y lo del John Starrs un gran jugador ahí ven un clásico un clásico bueno de todas maneras a ver vamos a ver qué partidos hay ahora mismo porque eso no se puede saber alguno NBA recomendamos mira ya ha empezado mira ya ha empezado el Pistons Creepers y el Cleveland Brooklyn mira me voy a poner me voy a poner a ver este el Cleveland Brooklyn al menos hasta el descanso ya cuando a las dos me voy a la cama muy importante les agradecemos a todos los que nos estuvieron aquí aguantando un poquito es programa especial gente pero recuerden lo iba a traer la semana pasada ese por ocasiones no pudimos traer en caso de que no alcance la siguiente semana de programa especial aquí vamos a estar un servidor después para que se vayan acostumbrando a escucharme un jueves un viernes me van a aguantar ¿verdad? me van a aguantar vamos a traer secciones de videojuegos también ahí de básquetbol de videojuegos de baloncesto bueno no sé si llegó a a México pero aquí en España se ha jugado mucho por ejemplo a Fernando Martín que es de dinámica lo jugué lo jugué externamente no legal vale no legal vale ahí se juega mucho a ese y que yo sí se juega mucho y después ya pues lo típico el NBA Live o el había un lakers vs. Celtics ah lakers vs. Celtics de la Super Nintendo sí ese también bueno ese bueno y a los NBA Live y al 2K también el más clásico desgraciadamente el 2K es ahorita un monopolio entonces sin ofender al 2K pero no puedes patrocinar yo es que creo que el último que jugué a lo mejor es el 2K 18 o 17 o sea hace ya tiempo que no juego yo a este tipo de juegos y al NBA Live yo creo que que jugué al primero que sacaron que creo fue el del 96 o por ahí el 95 el primero pues por ahí 95, 96 y alguno otro que he jugado en casa de algún amigo pero vamos no soy mucho de jugar a juegos porque a mí los juegos que realmente me gustan de jugar son los de coches ah tú eres de rum rum sí, sí, sí me gustan más los de coches Need for Speed bueno hace ya mucho que no juego pero cuando jugaba el Forza el Forza Gran Turismo eso, eso sobre todo yo era muy aficionado Need for Speed Need for Speed o sea era juego que salía como salía cada año Need for Speed o si seguiera saliendo cada año supongo que sí como el FIFA claro igual pues jugaba y también el de Fórmula 1 también juega bastante a los de Fórmula 1 todo ese tipo de juegos me gustaban mucho me gustaban más que los de baloncesto los baloncestos no les llegaba a coger el puntillo decías esto no es realista ¿cómo va a notar el tiro libre el chaco? el tiro libre que te salía con una pelotita así que tiraba para arriba y para abajo y después así a los lados la tiraste con los lados en el medio Dios sepas no, pero sí bueno, pues nada así que les avisamos gente en caso de que el lunes me vean y no alcancen mi sección nos vemos en otro día yo digo que si quieres el próximo día también lo hacemos así alargamos nosotros los que se vayan y yo si sí, más por ángel porque claro yo por ejemplo ya te digo que teniendo la niña no teniendo colegio yo más o menos aguanto por aquí o sea que claro porque es que si la niña tiene colegio me levanto pronto si no, no sí, es lógico bueno un placer Daniel un gusto ya sabes aquí estamos pues nada todos los que nos gustaron nos vemos la próxima semana eso es ya va a ser nuevo año venga pues hasta el año que viene buena salida buena entrada igualmente venga chao chao